Bueno, les damos la bienvenida, buenas tardes, a este conversatorio Violencia sexual en clave de seguridad pública, que va a tener como dos instancias. Una es las palabras de apertura de la doctora Alejandra López, coordinadora del programa de género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de esta casa. Posterior a las palabras de apertura de la doctora López, vamos a invitarles a las grandes figuras políticas que nos acompañan en la tarde de hoy. Va a ser una mesa muy mediática, porque son todas y todos súper conocidas y la verdad que es un placer tener este nivel aquí. Y les vamos a invitar a que pasen a la segunda instancia, al conversatorio propiamente dicho. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Alejandra. Bueno, buenas tardes. Voy a parar porque quedo como medio bajita acá. Bueno, buenas tardes. Es un gusto recibirles y ver el auditorio lleno y con gente que también nos está siguiendo a través del canal YouTube de Facultad de Psicología. Bueno, en primer lugar, agradecerles a nuestros panelistas que nos acompañan hoy. Esta es una actividad que forma parte de un ciclo de actividades que estamos organizando desde el programa de género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología y la Salud, que en este año, 2024, conmemoramos y celebramos en realidad nuestros 25 años de desarrollo de una agenda académica en temas que, como ustedes comprenderán, son temas de alta relevancia y sensibilidad social y temas que forman parte de la agenda académica que hemos ido construyendo en estos años con un enfoque interdisciplinario, con un enfoque de diálogo multisectorial y también es una agenda de mucho interés político, porque el conocimiento que nosotros generamos a través de nuestro programa, bueno, tenemos la expectativa de que derrame no solamente en el uso social de ese conocimiento, sino también en el uso por parte de tomadores de decisión con quienes tratamos de generar un vínculo de diálogo, de puente constructivo para el diseño de políticas públicas, para su implementación y para su evaluación. El programa hoy tiene un grupo consolidado de integrantes, jóvenes y no tan jóvenes investigadores, investigadoras, docentes de esta Casa de Estudios, ustedes verán allí sus nombres, sus caritas, en realidad hemos ido consolidando en estos 25 años de trabajo ininterrumpido un equipo que se organiza básicamente en cuatro líneas de trabajo, una línea de trabajo tiene que ver con estudios sobre sexualidad y adolescencias, allí tratamos de desarrollar estudios de innovación en materia de conocimiento sobre comportamientos y toma de decisiones en el campo de la sexualidad y de la vida reproductiva en adolescentes y sus entornos y allí hoy destacamos dos proyectos que para nosotros son muy importantes por varias razones, uno es el proyecto de Si yo fuera Juan, involucrando a los varones adolescentes en las decisiones en materia de vida reproductiva y en la prevención de embarazos en adolescentes en particular, este es un proyecto que se está actualmente implementando en centros educativos en acuerdo con ANEP, pero también en centros de educación no formal en acuerdo con el MEC, con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Río Negro, con ONGs que trabajan a nivel territorial y el proyecto ENRED, que es un proyecto que también dialoga con múltiples factores y que se focaliza en la socialización sexual en los entornos digitales en adolescentes y que tiene otros productos de derivación a partir de lo que implica examinar el mundo del entorno digital en la vida hoy de las sociedades contemporáneas y de la gente joven en particular. Hay una segunda línea de trabajo, voy a dejar para el final la de violencia porque es en la que se enmarca este conversatorio, hay una segunda línea de trabajo que es tal vez la más histórica del programa, que es una línea sobre servicios de salud sexual y reproductiva, donde allí básicamente desarrollamos una serie de contenidos relacionados con el acceso a los servicios de calidad, salud sexual y reproductiva en materia de embarazo, parto, puerperio, cesárea y aborto, anticoncepción, VIH, es decir, el conjunto de prestaciones integrales que el país tiene hoy en el marco de sus legislaciones vigentes y de sus programas en el campo de los sistemas y servicios de salud. Una tercera línea que se fue consolidando como una línea con su vida propia, digamos más allá de que también es un eje transversal de nuestra perspectiva, que es la línea sobre diversidad sexual y salud con foco en salud mental. Y allí anida uno de los programas o de las acciones más importantes que hemos desarrollado, que es el CRAM, el Centro de Referencia Amigable con la Comunidad LGTBIQ+, que es un centro de referencia para profesionales de la salud, para las comunidades de la diversidad, para los colectivos, y que también, además de desarrollar una atención directa, también desarrolla una serie de estrategias de prevención y de promoción de salud integral y de salud mental. Y este centro de referencia también, que ya ha cumplido 15 años, 11 años, 15 años es el discurso para profesionales de la salud. Bueno, este centro, les decía, también ha sido y es, forma parte de nuestras estrategias de alianza con actores diversos, incluido en este caso el Mides, que ha sido contraparte en su implementación. Ha sido y es contraparte en su implementación. Y finalmente, una línea de trabajo sobre violencias de género, con función violencia sexual, que es la línea en la cual se enmarca esta actividad, y por eso quiero agradecer muy especialmente a Raquel Gagliotti, a Néstor Rodríguez, que son quienes llevan adelante, lideran esta guía, esta línea, y son quienes han organizado esta actividad, la línea sobre violencias de género y confú con violencias sexuales. Es una línea que ustedes sabrán, y de hecho esta convocatoria sí nos lo enseña. Es un tema muy complejo, de una alta sensibilidad, que ha cobrado una mayor visibilidad en la agenda pública, en el tratamiento público. Nosotros hemos tomado una decisión desde ya unos años, de focalizarnos en tratar este tema incorporando una lista poco explorada en nuestro país, que es la atención o los abordajes con ofensores sexuales, incluso hicimos un trabajo de exploración con ofensores sexuales adolescentes, pero de una perspectiva ecológica y una perspectiva relacional del problema, con lo cual, y mirando también una perspectiva de salud pública, perdón, de seguridad ciudadana y de salud pública, de prevención de reincidencias, y en este sentido hemos tenido allí algunas también colaboraciones y diálogos muy fecundos con el INR, bueno, con el Fondo de Seguridad Ciudadana de ANI, que en su momento acompañó esta iniciativa. En fin, estos 25 años nos encuentran en un momento donde hay nuevos temas de agenda, hay viejos temas que requieren nuevos diseños de respuesta, porque, bueno, se han probado, hemos probado desde la sociedad a través de las políticas públicas una serie de respuestas institucionales que, bueno, habrá que evaluarlas más en intensidad, más en profundidad, no todas necesariamente han tenido los resultados que hubiésemos esperado o deseado, y hay, por lo tanto, retos también en materia de política pública y en materia también de formación ciudadana para el respeto de los derechos. Entonces allí hay todo un campo muy importante. El programa trabaja en estas líneas, trabaja en materia de investigación, en la producción de conocimiento, también lo hace en materia de extensión, como recién les contaba, y también en formación en enseñanza, que es uno de los cometidos fundamentales de la universidad, en el grado y en el posgrado, y tenemos a nuestro cargo la formación, por lo tanto, en psicología, fundamentalmente, aunque también dialogamos con otras disciplinas, de la formación de los estudiantes en los contenidos transversales que tienen que ver con la igualdad de género, los derechos humanos, y los asuntos, todas estas temáticas que nos convocan como programa académico. En definitiva, decirles que esta es una actividad en el marco de un conjunto de actividades, y con esto cierro mi intervención, a las cuales están invitados, invitadas, y quiero destacar particularmente todos, la semana que viene, el 4 de septiembre, en la sala mayor de la Universidad de la República, y estaremos presentando la Cátedra UNESCO sobre Igualdad de Género y Masculinidades, una cátedra que la lidera la Universidad de Queens en Irlanda del Norte, que es una socia de nuestro trabajo, y con la que nosotros formamos parte, estamos asociados junto con la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, en una cátedra que va a desarrollar una serie de actividades también a nivel país, y en articulación con estas dos universidades que les cuento, en materia de desarrollar una serie de acciones vinculadas a masculinidades, igualdad de género, involucramiento de los barrios, transformación de las masculinidades hegemónicas, que en esta línea venimos trabajando, quiero hacer un pequeño paréntesis, ya hace un tiempo, y tenemos algunos productos muy interesantes en esa dirección, como por ejemplo el servicio de atención telefónica a hombres, en acuerdo con la Intendencia de Montevideo, que lidera el equipo coordinado por Néstor Rodríguez. Eso es el 4 de septiembre, a las 18 horas están invitadas, invitados, 5 y 6 de septiembre, aquí en el Aula Magna de Facultad de Psicología, tenemos el Encuentro Nacional en Educación Integral de la Sexualidad, un encuentro que está patrocinado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, por OPSOMS y por UNESCO, y que fue declarado de interés ministerial por el MEC, y en el cual además convocamos al concurso de buenas prácticas en Educación Integral de la Sexualidad, hemos recibido 23 propuestas, lo cual es realmente muy interesante, tanto desarrolladas en contextos formales, de educación formal como no formal, así que bueno, en ese marco también daremos ese premio, y contaremos con la presencia de la doctora María Lojan, de la Universidad de Queens, que va a estar tanto en la actividad del 4 de septiembre, como el 5 y el 6 aquí en el Aula Magna. Así que bueno, tenemos una agenda de actividades, esperamos verles también en estas otras actividades, y cedo la palabra a Néstor para que continúen con la actividad. Muchas gracias. Vamos a ir presentando a los integrantes y las integrantes de la mesa, para que vayan tomando sus respectivos lugares, que como verán ya está ubicado con los hermosos cartelitos que tomamos. Bien, le damos para que ingrese a la mesa la bienvenida a Patricia González, por parte del Frente Amplio. Patricia es politóloga, feminista, y presidenta de la Comisión de Feminismos del Frente Amplio. Invitamos a la mesa a Diego Oliveira, por el Frente Amplio también, trabajador social de la Universidad de la República, y magíster en políticas públicas. Fue durante el periodo pasado secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Actualmente integra la bancada del Frente Amplio, como senador suplente y asesor. Es miembro de la Comisión Nacional del Programa del Frente Amplio, y coordinador de la Unidad Temática de Convivencia y Seguridad. Le damos la bienvenida a Fernanda Speir, por el Partido Nacional, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, actualmente cursando un posgrado en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, del Ministerio de Desarrollo Social, y coordina el capítulo de Reforma Penitenciaria del Programa de Gobierno del Partido Nacional. Le damos la bienvenida a Diego Sanjurjo, por el Partido Colorado. Diego es politólogo, coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas del Ministerio del Interior. Y le damos la bienvenida a Raquel Gagliotti, magíster integrante también del Programa de Género del Instituto de Psicología de la Salud, actualmente ya casi doctora en Psicología, a la espera de la defensa de su tesis. Y bueno, como ya algo de eso presentó Alejandra, integrante también de la línea de violencia sexual del Programa de Género. Bueno, para nosotros ni que decir que es un placer tener esta mesa, contar con estas destacadas figuras y representantes de los distintos partidos políticos con mayor caudal de votos. Eso fue una decisión al momento de conformar esta mesa para poder dialogar sobre un tema que, como también bien decía Alejandra, es un tema que ha ingresado en agenda pública hace un tiempo a esta parte y en general siempre surge o se presenta en agenda pública cuando ocurre algún hecho de connotada magnitud, como pueden ser violaciones grupales, abusos sexuales, etc. Y eso ha llevado también a que empecemos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tema? En el contexto electoral en el cual nos encontramos, también nos parecía fundamental poder dialogar en términos de cuáles son las propuestas concretas que se tienen, ¿verdad?, cada uno de los partidos políticos. Y también, bueno, qué dificultades y qué acciones son las que se han desarrollado hasta ahora y dónde se encuentran los principales nudos. Para arrancar nosotros, a mí me interesaba traer una, como para disparar con algo, ¿no? George Vigarello es un historiador que tiene un libro maravilloso, es la historia de la violación, y él dice en uno de sus párrafos, la historia de la violación es primeramente la de, es directamente paralela a la historia de la sensibilidad, la que tolera o rechaza el acto brutal. Las instituciones, así como los mecanismos psicológicos, marcan acá las diferencias con nuestra época. Numerosas, decisivas, esas diferencias recuerdan hasta qué punto la violencia sexual y su enjuiciamiento son indisociables de un universo colectivo y de sus cambios. Esto lo queríamos utilizar como disparador para poder instalar la pregunta de cuál es el universo colectivo en el cual nos encontramos actualmente sobre el tema de violencia sexual y cuáles han sido los cambios en torno a eso, si puede ser identificable para unirlo también a las propuestas que puedan tener los partidos políticos, los representantes que aquí están en la mesa. El formato que nos vamos a dar va a ser 10 minutos por cada uno de los partidos políticos y, bueno, por parte de Raquel, en representación de la Academia. En el caso de Frente Amplio, tener dos representantes, la idea es que compartan esos 10 minutos. Me va a tocar la parte antipática, agarrar con un papelito, mostrarles 5 minutos, les queda un minuto para terminar. Y después de la primera ronda vamos a dar lugar al auditorio, a los participantes y las participantes para que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario. Y después una segunda ronda en la cual puedan reaccionar y responder a las preguntas. Como sabemos que también muchas veces quien finaliza las intervenciones, las rondas en un conversatorio que también busca hacer debate, quien finaliza tiene como alguna ventaja siempre, el que tiene la última palabra para cerrar. En este caso lo que vamos a hacer es, como son dos rondas, vamos a, quien arranca primero es el que finaliza a lo último. ¿Sí? En la segunda. ¿Sí? Así lo hacemos como lo más equitativo posible. Entonces vamos a arrancar, bueno, por la izquierda, le damos la palabra a este Diego, que está por acá. Muy bien. Bueno, por la izquierda en todo sentido. Voy a tratar de usar tiempos televisivos porque es bien breve, pero no quiero dejar de decir que es un placer compartir el panel con Diego, con Fernanda y obviamente con Pata y que seguro habrá debate, pero ojalá que haya muchas coincidencias. Yo creo que en estos temas y el proceso que hemos desarrollado de reflexión a nivel programático, antes que pensar en planes demasiado específicos, Uruguay a nivel de seguridad pública tiene que resolver y mejorar mucho en algunos aspectos que son elementales, pero que son claves para obtener cualquier mejora. El primero de ellos es cómo el Estado recopila, sistematiza y analiza la información sobre la violencia y la criminalidad y en particular, en este caso, sobre la violencia sexual. Y luego, tres cosas indispensables. Contar con personal capacitado, con infraestructuras adecuadas y con programas, o sea, que la acción de la política pública se estructure en programas que estén evaluados y que por lo tanto sean incorporados, no por motivo de talenteo, me dijeron o siempre se hizo así, sino porque hay algún reporte vinculado a la evidencia científica que nos indica que accionar de esa manera puede traer buenos resultados en el terreno que queremos desarrollar. En este sentido, Uruguay, y no escapa lo que ha pasado en otros países de la región, ha tenido casi como única respuesta para los fenómenos criminales las respuestas de corte punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Tipificar acciones como un delito, atribuirle castigos y cuando las cosas no funcionan, agravar las penas y prolongarlas o tratar de utilizar la mayor dureza, porque obviamente que son acciones que nos angustian, que nos conmueven y que tienen que ser reprimidas por el Estado. Claro que sí, pero como nos mandata nuestra Constitución y como es uno de los pilares básicos de la democracia, necesitamos que eso no se agote, que el proceso no se agote en la sanción, sino que allí comience un proceso de rehabilitación o de tratamiento, que es un tema en el que estamos sumamente quedados. Entonces, cualquier plan, porque nosotros además pensamos que Uruguay necesita tener una política criminal estructurada que no ha tenido hasta el momento, y esto incluye también a nuestros gobiernos, que se resuma o se sintetice en un plan nacional sobre el abordaje o el combate al delito y a la violencia, tiene que incorporar al menos y de manera muy bien estructurada tres componentes. La prevención social del delito, la represión o la persecución de los delitos y la rehabilitación. Y la rehabilitación, que en estos pocos minutos que tengo me quiero detener, debe incorporar programas de tratamiento para los ofensores. Ese es un componente fundamental. Y Uruguay lo hizo. Uruguay tuvo una de las experiencias de aplicación metodológica de un plan de tratamiento a nivel del encierro penitenciario, se desarrolló en torno al año 2017 con justamente un programa para el control de la agresión sexual. Esto tuvo mucho que ver con el liderazgo de una mujer socióloga, Ana Juanchi, que fue la primer mujer directora del Instituto Internacional de Rehabilitación. Y ese programa, si bien fue un piloto de un alcance bastante restringido, ameritó una evaluación. Y esa evaluación está disponible. Entonces, yo creo que lo primero, desconozco cómo ha seguido y quizás Diego y Fernanda nos puedan contar si ese piloto ameritó nuevas instancias, pero tiene que ser un componente fundamental. Y otros asuntos que se han ido desarrollando en los cuales también hay avances que tenemos que recoger para profundizar, es la atención a las víctimas. Un componente de la política criminal o de la política de seguridad que prácticamente había estado ausente de nuestro repertorio de acciones públicas en el terreno de la justicia penal. hay una unidad de víctimas en fiscalía, ese es un componente que tiene que ser desarrollado, las víctimas necesitan contención, orientación y reparación y, bueno, este es un camino incipiente pero que tiene que ser desarrollado. Y otro componente fundamental es el acceso democrático a la justicia, no solamente en términos de poder acudir a la justicia para dirimir un conflicto criminal sino eminentemente para que el tipo de asesoramiento que recibo en el proceso judicial no dependa tanto de mi capacidad de pago. Hoy sabemos que transitar por un proceso de denuncia o, bueno, en el caso de los ofensores depende muchísimo del nivel de pago para recibir asesoramiento legal. Muchas gracias. Me pasé por diez minutos. Fue yo, ¿no? Bueno, yo no sé si voy a ser así tan estricta como digo con el tiempo. ¿Está mal? Que ya lo diga de antemano. Después voy a pedir un minuto más. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que este programa que conozco hace muchos años, yo pensé que yo trabajé en el CRAM en esa época, en el MIS hace muchos años, ¿verdad? En otro DOLAN. Este ha sido un programa que ha colaborado mucho en la construcción de política pública. A mí me parece que ese rol de la universidad es un rol muy importante, que no es solo el pienso y la construcción para adentro, sino también es hacer y reflexionar y pensar con el Estado. El Estado necesita mucho de la universidad pensando y produciendo. Me parece que eso es un lugar valioso, por eso valoro mucho y agradezco la invitación. Voy a dividir en dos y voy a hablar de la política pública en la segunda parte y lo primero me parece que nosotros tenemos que dar un poco en la discusión sobre cuál es el lugar que tiene este tema en la agenda pública y sobre eso tenemos problemas todavía, porque no es un tema que esté incorporado en la agenda de la misma manera en todos lados. Quiero decir, con esto, ayer lo conversábamos en el día del comité, hay gente que está de acuerdo y mucha gente que no, porque hay una resistencia muy importante en la interna de los partidos, en la interna de los partidos de izquierda, por lo menos, yo voy a hablar de Frente Amplio, nosotros tenemos todavía mucha resistencia para poder hablar sobre esto y si bien, no sé si ustedes saben, lo planteo, nosotros tenemos un programa bastante amplio, tiene siete ejes estratégicos, uno es el eje de género, pero además, tanto en el eje de salud como en el de seguridad se incorpora el tema, el plan de educación sexual integral como parte de una batalla es un tema que está puesto en el programa y que para nosotras, para el feminismo frente amplista, es un punto central, pero también sabemos que es un tema de resistencia, entonces, lo primero para traer es que me parece que hay un debate en la agenda pública que todavía está en discusión, que no tenemos una síntesis sobre la implementación. Vos hablabas sobre la violación y sobre la violencia sexual, yo creo que en estos últimos años hemos avanzado con la percepción de la violencia en otros espacios, la violencia doméstica, la tenemos legislada en el 2002 y por ahí la tenemos razonada desde hace más tiempo, pero la violencia de género en los otros ámbitos como en el espacio público o la violencia sexual en la visión que tiene como en la combinación de que puede ser en el espacio público o en el espacio doméstico como una categorización en sí misma es bastante nueva dentro de la agenda política, ¿no? Cuando me refiero a la agenda política me refiero a las discusiones que se dan en el espacio público, si ustedes recuerdan el año pasado o hace dos años que hubo una violación grupal y que un periodista, un montón de gente en el espacio público hizo un manejo terrible de eso, quiere decir que todavía eso como tema y como agenda todavía no cuadra. Cuando nosotros empezamos a discutir la violencia en el espacio público y la violencia de género, el acoso callejero, había gente que decía que eso era una pavada y cuando las mujeres más veteranas empezaban a contar sus anécdotas y sus historias era tremendo. Quiere decir que la vivencia que tenía, el recuerdo material que tenía la gente sobre la vivencia de la violencia sexual en el espacio público tiene muchos años, no es nuevo. ¿Cuál es el punto de la hora que estamos habilitadas a dar la discusión? Y que yo sí creo que llegó el momento y que este es el momento y el próximo periodo de gobierno es el momento en que nosotros tenemos que empezar a dar discusiones. ¿Cuáles son esas discusiones? Bueno, ¿qué pasa en el INAH y todas estas discusiones que estamos dando sobre las situaciones de violencia sexual que sufren las adolescentes en el INAH? Vamos a discutir eso ahora en términos públicos y en términos políticos y cuando me refiero en términos políticos no estoy hablando de la política de los partidos solamente, estoy hablando de cómo politizamos entre nosotros que estas son responsabilidades que tiene que tomar el Estado y que para eso tenemos que construir un sistema de protección. Yo creo que, no, no voy a hablar de la política pública todavía porque lo dije que le iba a dejar para la segunda parte. Voy a hacer un último punto y no sé cómo vengo de tiempo, un minuto. No, y me parece que hay un punto más importante que lo tocó Alejandra hoy en el arranque que es el tema de las masculinidades. Yo trabajé muchos años en los mecanismos de género, hay un problema en el Estado con el trabajo de las masculinidades, hay una discusión en el feminismo que nosotras tenemos que avalar y reconocer que tenemos un problema en el reconocimiento de la masculinidad como un eje central en la construcción de la política. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos los estudios muestran, en esto que los estudios ahora muestran que los hombres son más de derecha y las mujeres son más de izquierda y que eso genera en las nuevas generaciones problemas relacionales materiales, ¿no? Problemas de vínculo afectivo, ¿no? Que en general minorizamos y lo sacamos de la preocupación de la política. Hay algo en eso de que los hombres se sienten perdidos con el planteo del nuevo planteo y la nueva forma de relacionamiento que propone el feminismo, ¿no? O los feminismos. Y yo creo que nosotros tenemos que ameritar una reflexión sobre eso, ¿no? Porque en esto de yo no creo que todas nosotras tengamos que hacer pedagogía y explicarle a los varones cómo hay que vincularse, está bien, yo banco, la gente que no lo quiere hacer, pero sí creo que es parte de una responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Y que en esto, y por lo menos yo, y termino acá, porque quiero dejar después para pensar la política pública, creo que la política pública tiene que centrarse, para mí es educación sexual integral, el eje, el centro de la conversación, y me parece que de esa política tienen que salir pedacitos y patitas para muchos lugares, ¿no? En la salud, seguro, hay que, en los servicios, seguro, nosotros los servicios de violencia sexual son muy nuevos en el Estado, ¿no? Son muy nuevos y son muy insuficientes, ¿no? En la seguridad, ni hablar, pero lo que me refiero es que tengo la sensación de que la batalla es por un plan nacional de educación sexual integral que nos permita empezar a discutir cuáles son las primeras apariciones en los distintos espacios del Estado. Dejo por ahí, gracias. ¿Voy? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy hija de esta casa, no de la Facultad de Psicología, pero sí de la Odelar, y soy una gran hincha y defensora de nuestra casa, me encanta que se genere en este tipo de espacios y como mencionaba Pata, la colaboración ni que hablara a las políticas públicas, creo que en eso también se ha avanzado muchísimo, Diego ha sido parte de la incorporación y el respaldo en la academia a la hora de elaborar políticas públicas. Bueno, yo también estoy chocha de estar con estos compañeros, con este panel, porque les tengo muchísimo aprecio personal a los tres y mucho respeto intelectual. Y como decía Diego al principio, ya han surgido varias cosas en las que estamos en común y yo tenía ganas también de, si bien obviamente voy a hablar de cuáles son las propuestas, me interesaba con ustedes también plantear cuáles son las contradicciones o las dudas que nos generan estos temas y si bien no sabía que la pregunta iba a ser en qué situación de cómo era, para que me lo anote el título, ¿en qué universo colectivo? No, ¿en qué momento del universo colectivo estábamos? Sí quería cerrar y empezar con eso que fue lo que me generó la primera reflexión cuando me invitaron a esto. Y me gusta mucho estar con pata, sobre todo, no es porque ustedes dos no los quiera, porque de hecho es un tema que cada vez que me surgen algunas dudas y algunas contradicciones he llamado a pata para conversar desde este lugar que también contarles un poco para que entiendan la línea de razonamiento y de dónde vienen estas contradicciones. Yo soy feminista, yo trabajo con personas en privación de libertad, sobre todo en el egreso de esas personas y desde una mirada que los cuatro compartimos que justamente va en contra del modelo punitivista que si bien no hay que explicar que todos creemos y entendemos la represión como necesaria a la hora del combate del delito, también entendemos clave abordarlo desde este lugar y ahí naturalmente con este tema puntual creo que es donde surgen las contradicciones más grandes que tenemos, sobre todo para los que lo entendemos desde este lugar. Una y otra vez convencemos a las personas, damos las explicaciones de por qué el delito se tiene que abordar, bueno, razonar cuáles son las causas, nunca ninguno de nosotros vamos a justificarlo, pero sí intentar entenderlo para combatirlo y prevenirlo y sin embargo cada vez que se hablan de delitos vinculados al abuso sexual, a la violencia basada en género, la reacción es otra, por lo menos la primera y ahí estamos teniendo una contradicción muy fuerte entre nosotras sobre todo de lo que estamos promoviendo como modelo de reinserción social y ojo que yo no lo tengo claro, o sea, sí lo entiendo y lo razono pero también quiero ser parte del problema porque siento lo mismo que sentimos todas cada vez que y todos cada vez que prendemos la televisión y vemos hechos como los que mencionaba Pata, así que en esa parte del problema del universo me ubico. el título de la actividad que también me hizo pensar un poquito violencia sexual en clave de seguridad pública y en realidad yo soy de las que creí que no tenemos que abordarlo en clave de seguridad pública en clave de seguridad pública implica obviamente la responsabilidad estatal lo que tiene que ver con sus normas con sus instituciones y siento que muchas veces que yo sé que no era la intención de ustedes pero como me llevó a esa reflexión también la quería compartir siento que muchas veces varios delitos pero sobre todo parte del problema de este delito es como lo enmarcamos y yo creo que la violencia sexual debe ser abordada en clave de derechos humanos en este concepto de seguridad ciudadana que ha ido avanzando y que ha puesto al ser humano en el centro nada quería también hacer mención a eso porque me parece importante a la hora de discutir algunas cosas y sobre todo hablando a la violencia sexual es un tipo de violencia que no siempre configura un delito por eso también me parece importante hacer esa esa separación y entenderlo en clave de seguridad ciudadana porque las marcas que deja el daño que produce la violencia sexual que muchas veces repito puede no configurar un delito además ahora vamos a hablar creo que era Diego que mencionaba el acceso a la justicia ustedes saben lo que implica la dificultad probatoria de este tipo de delitos lo que implica un delito que no queda bueno al que no se llega a probar o y bueno que muchas veces se archiva y que ahí existe la presunción de que entonces es inocente y todo todo lo que implica para la víctima desde lo emocional ni que hablar lo físico lo afectivo para la persona y también para sus familias sus vínculos y sus comunidades entonces es mucho más profundo que que solo el delito cuando bueno los números te los voy a dejar a vos porque seguro los tenés mucho mucho más claros y y está bueno que que vaya ahí con con precisión en en esto que les mencionaba no podemos abordar la prevención de y ahí me voy a la prevención porque es la el mecanismo más efectivo digo después vamos a ver qué hacemos cuando pasa pero de hecho digo si dijiste prevención represión y rehabilitación estamos todos alineados en lo que implica la prevención del delito que es cuando arrancan y quiero compartirles un poco las las propuestas del programa de gobierno del partido nacional tenemos tres tipos de prevenciones en lo que implica la prevención primaria como hacemos con un universo general de personas que sería la sociedad en sí no hay un riesgo identificado y ahí tenemos los marcos legales que todos conocemos tenemos los problemas que todos conocemos con la ley de violencia la ley integral de violencia basada en género con su falta de presupuesto de cuando se hablaba de acceso a la justicia una de las propuestas del partido nacional de fortalecer la institucionalidad creada por la legislación vigente su integración y su participación esto implica dotar del presupuesto necesario si bien se avanzó en la creación de los de tres juzgados de género en esta materia obviamente falta un montón y en esta importancia del acceso a la justicia que además bueno en el universo ¿qué es lo que se debate? ya sabemos todos que se ha puesto en cuestionamiento faltan cinco perfecto hemos cuestionado o se ha cuestionado muchas veces la la famosa presunción de inocencia y en realidad voy a empezar a meter patas yendo a una de las cosas que se propone en esto del mayor presupuesto tiene que ver con la legislación prevé las audiencias en tiempo y forma sabemos que el poder judicial está desbordado que la fiscalía está desbordada y que muchas veces no tiene la capacidad en recursos humanos para poder aplicar la ley de la manera que debería aplicarla y hay un aspecto importantísimo porque en este sentido está claro que cuando las personas no no confían en la herramienta también denuncian muchísimo menos otro de los punteos del tema del respaldo en la sociedad a las medidas que se proponen es muy difícil que una medida sea eficaz más allá de lo que las leyes puedan llegar a establecer por escrito si no tienen respaldo hoy más temprano hablando del programa me hacían acordar a un programa que se aplicó en Nicaragua en esto de cómo abordamos las masculinidades y cómo cuando se se abordan desde un lugar que no incluye a los varones y que también tiene una medida una visión negativa hacia los hombres genera un efecto que puede ser contradictorio y acá el programa que les cito se llama un desastre que los hombres sí podemos evitar en Nicaragua que tuvo resultados que la verdad son recontra interesantes como idea en ese sentido se propone impulsar campañas de concientización y acciones integrales para la erradicación de la trata del abuso de la explotación sexual en todos los niveles con énfasis en mujeres, niñas niños y adolescentes programas que enseñen a los niños a reconocer y evitar situaciones de abuso sexual en campañas de educación bueno acá hay algo también que es interesante y tiene que ver con la gestión de la seguridad de los gobiernos locales y tiene que ver con la urbanización de promover la organización a lo que tiene que ver con calles iluminación oda obviamente estas medidas no son no es que una media solución de todo es un paquete que se va trabajando en conjunto y que integra distintos actores de la sociedad a colaborar en lo que tiene que ver con quienes ya cometieron los delitos los agresores sexuales coincido en la importancia y también lo incluye el programa de gobierno de la rehabilitación vinculada a tratamientos que estén individualizados que sean personalizados que obviamente tengan que evaluar las distintas las distintas variables pero sobre todo que incluya a la persona en su propio proceso de reintegración naturalmente abordado por los equipos técnicos del INR pero teniendo en cuenta esta variable en lo que tiene que ver con la imposición de restricciones externas a lo que tiene que ver con el individuo un ejemplo de esto ha sido el registro de los delincuentes de los ofesores sexuales pero también existen las propuestas como diseñar un sistema de seguimiento del victimario portador del dispositivo en lo que tiene que ver con tobilleras generar líneas específicas de trabajo sobre trata y explotación sexual en el observatorio de género reforzar la participación de distintas instituciones en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas y también evaluar la necesidad de que lo integren nuevas instituciones y lo que tiene que ver a la atención a las víctimas como eje central también introduciendo algún tipo de reformas en el código de proceso penal que habilite y fortalezca la intervención de las víctimas en cualquier momento de su propio proceso descentralizar y crear nuevos hogares regionales el interior del país tiene un problema bien claro en este sentido aumentar el número de dispositivos electrónicos y en lo que respecta a la participación ciudadana se propone en esto del vínculo y seguir esa línea y profundizarla con la academia habilitar pasantías a estudiantes del área social en comisarías vinculadas a la violencia de género bueno me quedó me falta un minuto pero medio por ahí no quería dejar de nombrarles las propuestas me interesaba más la reflexión pero como la invitación era eso volver a lo primero creo que tenemos que definir qué es lo que entendemos o marcar un criterio coherente en cuanto a cómo entendemos a las personas que cometieron los delitos sea de la forma que sea seguramente ustedes tengan más herramientas que los abogados para entender por qué algunos delitos nos generan más contradicciones que otros sospecho que puede ser porque algunos podemos llegar a entender su origen o su causa y este tipo de delitos por ahí nos cuesta un poco más y quizás sea uno de los caminos que hay que trazar a la hora de hablar con la sociedad que ustedes también nos puedan explicar por qué tenemos estas contradicciones tan marcadas porque es una de las grandes barreras a la hora de trabajar con las personas que cometen este tipo de delitos ¿sigo yo? Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por la invitación es un placer estar acá y compartir mesa con todos ustedes y también con todos los que vinieron a escucharnos por supuesto ¿cuál era la pregunta inicial de esta parte? El universo colectivo ¿verdad? Sí, sí porque fue complicada Sí, sí, sí es algo bien académico Bueno, en realidad era ¿en qué universo colectivo podemos desde qué universo colectivo es el actual el que puede ser entendida la violencia sexual y cuáles son las estrategias de cambio también en las cuales se encuentra de acuerdo a lo que dice el historiador Vigarelo y también eso está atado con las propuestas que tiene cada uno de los partidos Bien, pero por eso pregunto porque estaba medio confundido ¿las propuestas vienen? ¿va a haber una segunda pregunta sobre las propuestas o se supone que ahora las tenemos que dar? Si pueden introducir alguna de esas cuestiones como hizo Fernando buenísimo bien o sea igual va a haber una segunda ronda en la cual la idea va a ser reaccionar y también poder continuar con eso bien perfecto entre la pregunta entre que el Frente Amplio viene de a dos no sé por qué Fernanda tira las propuestas uno se confunde en todo caso yo voy a intentar hablar de la reflexión que me surgió cuando escuché la pregunta y agarro algunas cosas que me parecen interesantes de lo que se dijo alguien de ustedes dijo que bueno que es un tema que no está laudado yo creo que en mi partido en el partido de Colorado es verdad que hay algunos temas relacionados con la violencia sexual que creo que no están laudados y eso tiene que ver en parte con la heterogeneidad de las interpretaciones que hay con relación al término violencia sexual es decir violencia sexual a veces se lo lee como violencia doméstica a veces se lo lee como violencia de género violencia basada en género violencia en general violencia privada violencia sexual es algo creo mucho más específico pero que a su vez como dijo Fernando tampoco es sinónimo de delitos sexuales es algo que va bastante más allá de eso y a su vez la violencia sexual es una de las muchas dimensiones que puede tener la violencia en general entre hombres y mujeres pero que en este caso violencia sexual también puede ser entre hombres perfectamente entre adultos y niños entre niños entre adolescentes entre personas de mismos o diferentes géneros y esa discusión también se dio cuando recibimos la invitación y tuvimos que pensar a quién enviar a esta mesa tenemos en el partido colorado un par de personas que son las que más trabajaron en la parte de violencia de género y políticas de género como Sara Durán como decir Spagliarini pero en este caso la invitación era violencia sexual en clave de seguridad pública lo cual nos dio para toda una discusión en el equipo en la que terminé siendo yo el sorteado de venir acá pero que me parece que hace a la pregunta que vos dijiste ¿no? ¿y por qué? porque creo que dentro de todos los partidos de la sociedad uruguaya en general hay como esa asociación de bueno cuando hablamos de violencia sexual hablamos también de puramente de feminismo hablamos de igualdad de género o no necesariamente ¿no? yo me considero feminista me considero muy feminista de hecho ¿no? pero eso no significa que me sienta representado por el movimiento feminista generalmente hay cosas del movimiento feminista con las que no me siento representado porque siento que van más allá de lo que yo considero que tiene que ser la igualdad entre hombres y mujeres y que una cancha que está desequilibrada para un lado intenta desequilibrarla para el otro lado y creo que eso causa muchos problemas para todos aquellos que bueno están intentando ayornarse a los tiempos en los que vivimos ¿no? ahora en este caso de lo que estamos hablando es de violencia sexual me parece a mí y ahí me parece que no debería haber discusión creo que cuando uno enmarca la temática como algo tan específico como violencia sexual ahí por lo menos creo que dentro del partido colorado habría unanimidad de que esto es un tema importante este es un problema generalizado también no solo en Uruguay sino a nivel internacional y es un problema que está que bueno que a veces pasa por abajo del radar pero que todas las encuestas de victimización específicas sobre este tema o generales demuestran que tanto en Uruguay como en el resto del mundo este es un problema realmente generalizado sobre todo por supuesto para mujeres sobre todo para mujeres jóvenes sobre todo para niñas y para y para adolescentes me parece que en ese sentido es un tema central es un tema central para la política de seguridad para la seguridad en sí mismo para la libertad de las personas y que por desgracia tiene que competir al menos en nuestro país con otros problemas que también son de primer orden de seguridad pública ¿no? porque este lamentablemente porque capaz que en otras sociedades esto no pasa pero en Uruguay por lo menos en América Latina es un tema que tiene que competir contra el narcotráfico que tiene que competir contra la violencia urbana tradicional tiene que competir con una cantidad de otras urgencias que hacen que a veces sea difícil priorizar la violencia sexual por encima de otros fenómenos violentos o delictivos ¿no? sin que eso le quite importancia por supuesto creo que la mala noticia es que como digo es un fenómeno generalizado hasta donde sabemos muy generalizado es decir cuando uno ve los resultados de las encuestas de victimización a nivel internacional realmente sobre todo por supuesto en algunas culturas y sociedades más que en otras pero es un problema realmente de primer orden y de vuelta sobre todo para niñas adolescentes y mujeres jóvenes pero a su vez creo que también hay una buena noticia que es que es innegable que con el con el tiempo y sobre todo en las últimas décadas esto está adquiriendo una relevancia y una discusión en el ámbito público que está haciendo que estas actitudes cambien y se vuelvan cada vez más inaceptables ¿no? Fernanda hablaba de las cifras las cifras de denuncia concretas de violencia sexual del 2014 para acá que es desde cuando se mide de la misma manera o cuando nosotros lo medimos de la misma manera desde el Ministerio del Interior casi que se triplicaron ¿no? perfecto casi que se triplicaron pero ahí por supuesto que hay dos formas de interpretarlo una posibilidad que creo que es la más probable y la que yo entiendo que se sugiere a nivel internacional es que no es que el fenómeno esté aumentando de manera tan drástica sino que más bien la actitud de las víctimas y de la sociedad frente a hacer denuncias y aguantarlo o tolerarlo es lo que está cambiando y en ese sentido es una buena noticia que va demasiado lento por supuesto porque siempre que hablamos de estos temas va demasiado lento pero es una actitud que está cambiando otra posibilidad podría ser podría ser que nuestra sociedad en algunos sectores de nuestra sociedad donde la violencia se ha generalizado y algunos tipos de violencia y de grito ha aumentado con el paso del tiempo podría ser también que la violencia sexual esté aumentando en ese sentido podría ser pero tiendo a pensar que en términos generales es más lo segundo son las actitudes de no tolerar cosas que antes eran consideradas aceptables o tolerables en algún grado u otro y creo que eso es una cosa positiva desde el Ministerio del Interior para dejar para la segunda intervención las propuestas concretas del Partido Colorado creo que hemos hecho mucho en estos cinco años cuando llegamos había una unidad de políticas de género que la hemos convertido la hemos jerarquizado y la convertimos en una dirección nacional de políticas de género a la cual se le ha dado muchos más recursos la semana pasada inauguramos una sede preciosa que tiene ahora en un edificio continuo al Ministerio del Interior y en base a esa jerarquización en base a esos mayores recursos se le han encomendado una cantidad de tareas que antes no tenía por nombrar alguno presentamos hace muy brevemente el señor subsecretario de hecho la presentó todo un estudio sobre la caracterización del abuso sexual hacia niñas y niños y adolescentes en Uruguay hecho por nuestra dirección y por UNICEF que fue una manera de abrirse a la evaluación académica y por parte de organismos internacionales que básicamente hicieron una evaluación una auditoría de cómo procesábamos las denuncias y todo lo que conllevan a partir de ahí y en base a eso encontraron una cantidad de carencias nos hicieron una cantidad de recomendaciones muy positivas que también hay que descatarlo porque no siempre uno está abierto a la crítica y a hacer cambios pero en este caso nos hicieron una cantidad de recomendaciones muy positivas que nosotros estamos intentando adaptar estamos ahora mismo tenemos un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo donde se incluye la construcción de una herramienta de valoración de riesgo para el fenómeno de la trata tenemos un programa que se llama H&M que ya viene funcionando hace como cuatro o cinco años y que ahora va a tener cinco años más se llama programa hombre y mujer tiene que ver con trabajo en escuelas de contexto crítico con niños y adolescentes donde se intenta bueno a través del juego y de lo lúdico hacer entender o digamos desarmar actitudes tradicionales de género y roles tradicionales de género y bueno y hacer entender que en algunas áreas en algunas familias en algunas zonas donde este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy no se suelen dar es tiempo de darlas es tiempo de que las niñas y las adolescentes y los niños y los adolescentes se pregunten cosas que quizás en sus casas no les permiten preguntarse o no les dan pie a que se pregunten y en base a eso crear mayor igualdad poner ciertas creencias en juego etcétera para terminar mi primera intervención creo que lo obvio que hay que entender aquí es que bueno este es un tema que como está definido me parece por pautas culturales sobre todo difícilmente es imposible que haya una medida que lo solucione para empezar es muy difícil que a través de la represión se puedan también conseguir cambios sociales a futuro creo que todos estamos o deberíamos tener claro a esta altura que si una persona comete un delito grave de este tipo por supuesto que tiene que pasar por el sistema penal pero acá la prevención es evidentemente la clave para ir cambiando y son cambios que se van a dar me parece más desde lo educativo desde la autonomía sobre todo de mujeres niñas y adolescentes y la posibilidad de hacerse estas preguntas de denunciar y de cambiar la situación en la que viven y creo que en ese sentido más allá de la urgencia como digo este es un cambio social que como nunca antes en la historia de la humanidad se está dando con una velocidad impresionante y en ese sentido por lo menos soy optimista de creo que yo nosotros que somos bastante jóvenes los cuatro capaz que llegamos a la posibilidad de algún día vivir en un país Uruguay donde las mujeres digan que se sienten en igualdad de condiciones que los hombres quizá incluso también en este tema muchas gracias bueno buenas noches me da un poco de vergüenza porque tengo varios estudiantes de seminario de ofensores sexuales un poco lo que quiero transmitir también como de contarles que desde la academia nosotros un poco lo que planteó Alejandra desde el comienzo venimos trabajando desde hace desde 2016 en forma sostenida en esto de la violencia sexual en clave de seguridad pública yo entiendo la controversia en relación a a situarlo como por fuera de la consideración de de la persona por ejemplo que comete este tipo de delitos los delitos sexuales entendiendo básicamente de que la violencia sexual es un universo más amplio que lo que nuestro derecho considera como delito sexual pero bueno en este camino nosotros también desde la preocupación pero del interés de distintos organismos públicos se fue abordando muy de a poco desde el 2016 en particular el programa género primero con la dirección nacional de apoyo liberado que en aquel momento era pertenecía al ministerio del interior como una preocupación importante porque el egreso de las personas del sistema penitenciario que iban a la dinali que habían cometido delitos sexuales en una población diferenciada de alguna manera de la población que habitualmente atendían en ese punto muy inteligente en aquel momento la directora de la dinali Inés Baucero incorpora y llama en colaboración a la academia para comprender de alguna manera cómo preparar a su equipo técnico y la posibilidad de implementar como un programa específico y ahí empezamos como todo un trabajo de colaboración conjunta donde se implementó un programa con muchas dificultades donde también en este proceso aprendemos todos pero basado en un modelo de intervención que está valorado en la evidencia internacional desde hace 40 años entonces esto es una de las cosas que nosotros situamos de alguna manera que es el gran desarrollo que hay en el mundo en relación a cómo se trabaja y cómo se interviene con ofensores sexuales incorporando esta cara de la moneda que no es solo la atención a víctimas lo cual es muy importante pero que en nuestro país está completamente ausente y continúa está presente con muchas debilidades y problemas afrontar a nivel institucional también en las instituciones bueno nosotros vimos como fue un contexto bastante particular porque nosotros situamos este 2016 al 2019 como lo llamamos como una ventana de oportunidad en términos de política pública porque ahí se promueve la ley 19.580 hay cambios en el código del proceso penal se instaura la unidad de víctimas las fiscalías especializadas la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía hay toda una configuración institucional que también permite a las instituciones que van a atender esta otra cara de la moneda y acá me refiero en ese momento a Dinali y a INAER que empieza a implementar este programa que mencionaron el programa del control de la agresión sexual también basado en este modelo que se llama el modelo RNR que es el de riesgo necesidad y respuesta este proceso de trabajo conjunto que nosotros fuimos desarrollando que luego continuamos más cercanamente a partir del 21 o 22 con INR en la incorporación de un instrumento de evaluación de riesgo en violencia sexual que es el SBR20 que hicimos todo en este proyecto con el fondo de seguridad ciudadana de ANI la posibilidad de incorporar porque un elemento clave es la posibilidad de desarrollo de este tipo de modelos de trabajo y de intervención de los cuales por lo menos en nuestro país presenta como muchas dificultades de incorporación institucional si bien INR lo viene desarrollando pero por ejemplo en la experiencia de INAL y esto estaba como muy presente el alejamiento total del conocimiento de este tipo de intervención o de estos modelos de intervención que lleva a esta cuestión de la formación permanente y continua de todos los técnicos y operadores especialmente los psicólogos porque una cuestión que subyace básicamente hay dos cuestiones o tres pero básicamente la cuestión más dura y crítica en relación a este tipo de trabajo es que nadie quiere trabajar con ofensores sexuales básicamente es eso que tiene que ver con esta resistencia y esto que no se cierra y es como las sensibilidades que nos provoca Vigarelo en su libro desarrolla ese tipo de cuestiones es un problema histórico a nivel de la sensibilidad y que encuentra como mucha resistencia y dificultad de incorporación de líneas de trabajo que están probadas que se basan específicamente en niveles de riesgo no se trabaja con todos iguales con la misma intensidad no todos tienen las mismas necesidades no todos son iguales no todos cometen el delito sexual no es único en sí mismo y bueno y también requiere de esto de la formación permanente de los profesionales que trabajamos en este campo ya que bueno que permita también como laudar o ir superando o ir conociendo ahí tienen bueno los estudiantes una de las cosas que en los seminarios han planteado es este cambio ¿no? de perspectiva de la como de la premisa inicial de rechazo hacia la comprensión de este campo tan necesario de trabajo que hay que desarrollar Uruguay está en un debe importante en relación a la consolidación de este tema en la agenda institucional o sea como una política de Estado porque los programas se pueden desarrollar pero no pueden ser experiencias sueltas porque pierden legitimidad porque cambian los gobiernos porque nos cambian las personas se pierde el capital también de trabajo recién llegaba venía intercambiábamos en el pasillo sobre Dinali y bueno una de las cosas que nos decían es aquella experiencia todos los profesionales no están más entonces es como bueno el grupo de trabajo que implementó el tratamiento no están entonces es capital que se pierde cómo se renueva eso quiere decir esto de las pérdidas de legitimación que tuvo ese empuje en aquel tiempo y que luego también por la política pública atravesado por la política pública con un aumento de la punitividad en delitos sexuales hay menos posibilidades de trabajo porque es solo la privación de libertad y punto después no hay una posibilidad de seguimiento como otros delitos la posibilidad de qué pasa luego cuando salen qué función viene a cumplir en sí mismo el registro de abusadores y violadores de abusadores sexuales y violadores son preguntas que nos atraviesan y bueno para mí estamos en este punto de no cierre al contrario de posibilidad de continuidad por el cual nosotros seguiremos apostando como academia para poder seguir avanzando en esto nada más bueno muchas gracias porque venimos excelentemente bien en los tiempos algunos más o menos ceñidos a los 10 minutos pero brillante y vamos a dar lugar a la intervención de participantes del auditorio con preguntas algún comentario que quieran hacer a la mesa y si no surge yo ya tengo algunas como para poder hacer y seguir dinamizando algunas cuestiones va a haber una segunda ronda y después la idea es como si ella hacer un cierre las preguntas son ahora y perdón las propuestas de los partidos las decimos cuando es la segunda ahora podemos hacer una tercera si quieren eso no pero bienvenido sea así da como para una tercera por supuesto no estoy acostumbrado a esta dinamica yo quería hacerles una pregunta primero reconocer que si estamos hoy hablando acá de esto tiene que ver con que los movimientos feministas han habilitado la apertura de un discurso donde las víctimas y sobrevivientes a lo largo del mundo han podido romper el silencio de una forma masiva y eso es lo que está permitiendo abrir la conversación en torno a estos temas y creo que si escuchamos o leemos ese tipo de discursos podemos ver que las preocupaciones en general tienen que ver por un lado con la violencia sexual en clave de salud pública de los debes que todavía tienen los estados para lo que tiene que ver con la reparación y no estoy hablando en términos económicos de la reparación sino en términos de salud física y mental de las consecuencias que genera la violencia sexual y por otro lado creo que es importante y acá va más la pregunta como específica hacia ustedes ¿cómo les parece que sus partidos en específico y en general el estado pueden aportar al cambio cultural necesario para que las personas que vivimos estas situaciones podamos hablar y podamos denunciar porque hablamos mucho de las denuncias pero hay estudios que nos dicen que el 60% de las personas que viven situaciones de violencia sexual no develan lo sucedido entonces para que podamos hablar realmente de los casos reales necesitamos hacer un cambio cultural y yo creo que ahí es donde hay una responsabilidad estatal porque también muchas veces los discursos de las personas con poder son los que inhabilitan a que después las víctimas y sobrevivientes hablen porque si yo escucho en los medios de comunicación determinado tipo de discursos va a ser muy difícil que pueda poner en palabras mi vivencia sabiendo que la violencia sexual creo que es el único delito donde el foco se pone en las víctimas y no en los agresores entonces la pregunta iría por ahí cómo creen que pueden aportar sus partidos a ese cambio cultural necesario gracias ¿Alguien más? Yo tenía en realidad una pregunta más específica a Fernanda que había dicho que en el marco como de esta construcción de una política pública que ampara la violencia de género y a la violencia sexual vos dijiste de tomarla como más en clave de derechos humanos y no tanto en clave de seguridad pública y mi pregunta era o sea ¿en qué te apoyás? ¿en qué fundamentás esa separación? porque no sé como que la seguridad pública ya no es como inherente a los derechos humanos o sea no van unidas y no separadas nada de eso gracias gracias ¿alguien? ah sí perdón mi pregunta iba para Diego Sanjurjo ¿dije bien tu apellido? sí ah bueno que capaz que yo escuche mal pero vos habías dicho creo que para vos el tema de violencia sexual como que era un tema central pero no era como ay para que lo anote pero como que no debe como haber una discusión o como que ni siquiera debe ser discutido yo no lo tomé en el sentido de que no importa lo tomé en otro sentido pero quería ver si podías aclarar un poco más por ahí porque me quedé como una duda con respecto a eso tipo a qué te referías especialmente muchas gracias hola buenas tardes muchas gracias gracias por estar acá yo quiero hacer una pregunta no quiero sacarlo del foco pero como me dijo Néstor que de repente después no hay otro espacio para preguntas que tiene que ver con la cuestión esta que ustedes están pensando en términos de prevención y quiero saber si un eje en particular lo han tomado en cuenta porque tengo la sensación de que es un eje que normalmente no se toma en cuenta ni cuando se piensa en seguridad ni cuando se piensa en prevención del delito me parece que es muy importante y voy a hacer una mínima introducción en realidad parte del aporte que yo creo que puede hacer el programa y yo formo parte del programa también es el poder pensar en esta Alejandra lo dijo al principio en esta cuestión en clave ecológica es decir muchas veces se piensa en el delito en términos bueno o de oportunidad como decías o de estructura o de donde vinieron factores culturales que facilitan por ejemplo la violencia sexual etcétera se ha descuidado a mi entender y con una intención principalmente de no psicopatologizar a quien comete violencia sexual se han empezado a desconocer ciertos factores son subjetivos si era una dimensión subjetiva estaremos todos en el patriarcado pero no todo varón por decir en este caso varón que son los principales victimarios cometen violencia sexual ¿no? entonces acá hay factores que como decía Alejandra son más bien ecológicos es decir no es solo la estructura las políticas sino también historias de vida y particularmente y acá es mi pregunta concreta son historias que tienen que ver con la niñez y la protección de la infancia ¿no? Sanjurjo hablaba ahí un poco pensando al niño como víctima de violencia sexual que es fundamental pero también los que estudiamos este tema hace unos 20 años siempre decían bueno no todo víctima de violencia sexual se va a transformar en un ofensor pero muchas veces las historias de los ofensores vienen con víctimas con historias de abuso sexual propias también entonces hay como una estrategia clave que podría ahora lo estoy planteando en este caso por violencia sexual podríamos pensarlo en criminalidad en general ¿no? ¿quién llega a cometer delitos violentos? normalmente tienen historias de violencia entonces como eje principal a veces lo escucho poco quería saber si lo han pensado todos los partidos como un eje muy fuerte en la protección integral de la infancia ¿no? y a las violencias sexuales y no sexuales a las que está sometida la infancia desde hace muchísimo tiempo de la cual damos cuenta también a través de las historias de vida de las personas que terminan en situación de privación de libertad y de muchas otras que como decía la compañera no comentan como último detalle nomás para aportar algo la encuesta nosotros estamos haciendo una encuesta de comportamientos sexuales y reproductivos en esa encuesta preguntamos acerca de violencia sexual y más allá de los números que había un 20% de mujeres 5% de varones cuando se les preguntaba cuándo contaron y es un poco lo que decía la compañera el 75% decía muchísimo tiempo después de que había sucedido cuando llegan a procesar esas cuestiones entonces creo que es una dimensión que en la infancia es especialmente problemática porque hay muy poca atención los que trabajamos hace mucho tiempo vemos la casuística de todos los que están operadores que están frente a la infancia maestra gente que está en los CAIF etcétera que cuentan muchísimos casos que no llegan no digo a cuestiones judiciales sino una efectiva protección del niño y reparación del niño acá hablando de sexual hay otras cuestiones conclusión mi pregunta es en qué medida ponen cierto énfasis en esta cuestión preventiva en la atención especial a la infancia buenas noches me anoté un montón de cosas porque es un tema que que vengo trabajando bastante en lo personal y en lo colectivo y nada me cuestiono pila si los adultos varones se piensan estos temas porque en los grupos que yo me junto y voy a charlas y todo eso nunca hay varones y esto como que tendría que ver si les toca por algún lado después una cosa que se habla mucho es que que no se trabaje este tema y que sea tan nuevo da la sensación de que no importamos las mujeres las penas entendemos que el opuntivismo no está bueno y que hay que ir por otros lados pero como dos años seis meses es como un tirón de orejas es como seguir haciéndolo que no pasa nada esa es la sensación que da después de las contradicciones que planteaban hoy entre esta temática que por donde viene el tema de la violencia sexual y todo eso como que estamos cansadas de hay pobrecitos ¿no? como de darles el espacio a trabajarse que está buenísimo pero y a las víctimas y a las mujeres como que nos sentimos muy a la deriva y desprotegidas tipo fíjate cómo haces en la noche o en el día que no te pase nada no sé medio cansada de que charlemos de estas cosas y que no se vaya ahí a lo a lo heavy a lo que nos pasa en lo profundo después sentimos nada que la justicia no da respuestas suficientes que hay que trabajar las complicidades y el pacto patriarcal que es lo que sostiene este tipo de vínculos y que se sostenga todo el tema del machismo la violación como como nos tratan ¿no? todos los tipos de violencia después el tema de la ley de género que tanto presupuesto se le dio y después por último que nada seguimos siendo propiedad y trofeos y que el crimen que sea visto como crimen y que no caduque gracias son muchas cosas y aparte yo quiero agregar un par de preguntas obviamente y y si vamos a ampliar capaz porque en realidad la actividad estamos re bien de tiempo también entonces capaz que nos vamos a ir un poquito más quería retomar una cuestión que había mencionado Pablo y que también introduce Alejandra de esto del modelo ¿no? o sea del modelo ecológico del cual poder entender también el tema de las violencias la violencia sexual concretamente y esto es capaz que es una pregunta más directamente a vos Patricia como feminista integrante de Frente Amplio la violencia basada en género en nuestro país fue comprendida hasta el 2004 2005 2004 como uno de los problemas por lo menos la violencia domestica desde un modelo ecológico interaccionista ¿qué es un modelo ecológico? ¿ustedes repiten eso? ¿yo perdón? ¿yo soy de ciencias sociales? bien ahí lo pasan no bueno pero un titular por lo menos no sé ¿no? ¿también lo pregunten? no está perfecto el modelo ecológico lo que plantea justamente es un fenómeno es entendido desde la complejidad desde distintos niveles ¿no? el nivel individual el nivel comunitario el nivel social el nivel más macro ¿verdad? clarísimo exacto es eso básicamente donde interactúan distintos factores factores protectores y factores de riesgo ¿no? eso básicamente exactamente un sistema complejo la realidad es que hasta el 2004 la violencia doméstica era comprendida de esa forma desde el segundo plan a partir del segundo plan de violencia basada en género se desestima el modelo ecológico como una forma de comprender la violencia basada en género e incluso se lo sustituye como por la perspectiva interseccional ¿no? y eso se valora inclusive como un avance en la forma de entender la violencia basada en género y la violencia sexual nosotros como bien lo decía Alejandro como bien lo plantea Pablo ahora desde el programa Entendemos y aparte basado en la literatura internacional que la violencia hacia las mujeres la violencia sexual en concreto debe ser comprendido desde el modelo ecológico justamente porque atiende a la complejidad del fenómeno en donde en realidad si bien existen factores culturales y el patriarcado obviamente ayuda a comprender muchas de esas cuestiones pero ni todos los hombres somos agresores ¿verdad? ni todas las mujeres entran por ejemplo en determinados circuitos de violencia entonces eso ¿cuál es la propuesta que está teniendo el Frente Amplio para poder comprenderlo? porque sitúo esta pregunta directamente a vos como feminista dentro del Frente Amplio porque los cambios del modelo se dan durante el gobierno los gobiernos del Frente Amplio en relación a eso después la otra pregunta que quería como instalar es si es posible pensar en un contexto de furor punitivo en una respuesta que no se centre únicamente en el castigo cuando hablamos de violencia sexual en donde esto es una pregunta para todos los partidos porque en realidad si una de las cuestiones se ha instalado como única respuesta ha sido la condena concretamente y la mayor cantidad de penas en términos de años concretamente hacia las cuestiones vinculadas a violencia sexual después se traía el tema de la educación sexual como una respuesta y también en materia de prevención algo que traía Pablo también y en realidad acá hay una cuestión que es el tema y esto Raquel puede después profundizar un poco más pero en realidad los temas de violencia el ofensor sexual tiene claro lo que está haciendo no es un problema educable no es un tema de que no sepa lo que está haciendo ¿verdad? entonces muchas veces se le carga una gran tinta una gran capacidad de transformación a la educación sexual en estos temas como si estuviéramos frente a ofensores que no saben lo que hacen como que no saben que están vulnerando los derechos del otro ¿no? y es ahí donde está atado también a esto del modelo si no estamos capaces que entendiendo el problema desde un modelo que es un tanto reduccionista pregunta y acá esto lo vinculo también con los diálogos posibles entre academia y política que es un poco también por eso la conformación de la mesa porque si bien hay como aparentemente cierto consenso en que en realidad es súper necesaria la participación de la Universidad de la República y vaya si en el contexto COVID se demostró la necesidad de tener una universidad de la República fuerte robusta ¿verdad? desde todo punto de vista presupuestario de formación de recursos en realidad asistimos a este periodo como y acá son preguntas para todos los partidos políticos en este periodo de gobierno hubo como una reducción importante en términos presupuestarios para la Universidad de la República pero también anteriormente en estos temas en particular el diálogo con la Universidad de la República por ejemplo es extraño porque la Universidad de la República no integra dos consejos en materia de género no integra ni el consejo consultivo y no integra por ley el Consejo Nacional de Trata por ejemplo cuestiones como para ahora decir bueno estos diálogos que son como tan necesarios y que se dice discursivamente después cuando existe oportunidad de bajarlo a tierra no en realidad la Universidad de la República no queda ahí no aparece entonces esto me sirve para preguntarles ¿cuáles creen que es para ustedes cuál es el estado de situación de la relación Estado Política Pública y Academia y después por último y con esto cierro Fernanda decía estamos todos alineados en este tema bueno si están todos alineados y alineadas ¿por qué no hemos podido avanzar en este tema? ¿puedo arrancar yo? ¿puedo arrancar un montón de apuntes? empezamos y vamos a dar la vuelta así que arranca Diego bueno la complejidad cada vez que hay como 10 preguntas y a cada una le podría dedicar 10 minutos más o menos yo tengo dos carillas voy a seguir bien yo voy a tocar un poco algunas de las preguntas que hicieron directamente y también voy a meter en el medio alguna de las propuestas del partido colorado porque si no yo sé que no no va a llegar nunca el momento de hacerlo yo creo que alguien preguntó en un momento sobre si por qué siempre se veía esto como desde el punto de vista de la salud y no de la seguridad creo que alguien lo preguntó en algún momento yo creo que para la para la forma en la que entendemos la seguridad pública en Uruguay la violencia sexual la violencia doméstica la violencia basada en género como fenómenos diferentes pero asociados es particularmente complejo por varias razones primero porque muchas veces no siempre pero muchas veces sucede detrás de puertas cerradas y muchas veces generalmente sucede entre dos personas que una dice que pasó algo y la otra dice que no pasó nada y eso es un problema real para la justicia yo entiendo que muchas veces se dice este es el único delito donde la carga de la prueba está puesta sobre la víctima eso no es así si a mí Fernanda me roba el celular ahora cuando yo estoy enviando para otro lado y yo digo que me lo robó y ella dice que no me lo robó y no hay nadie no hay testigos no hay cámaras ella no va a presa ella es absolutamente inocente hasta que se pruebe lo contrario fuera de toda duda y eso vale para cualquier delito entonces eso hace que delitos de este tipo sean particularmente complejos y cuando además la víctima es un niño por ejemplo una persona que no tiene a veces tampoco la capacidad de decir y razonar de la misma forma que un adulto y de expresarse y de estar seguro de lo que pasó o tener la valentía para decirlo se complejiza todavía más entonces a veces me parece también que hay que hay que sacar esta idea de que las cosas no se hacen por maldad o porque somos todos reaccionarios o conservadores no eso es un delito y un tipo de violencia particularmente difícil de procesar para un sistema de justicia en Uruguay y en cualquier parte y creo que eso lleva también muchas veces a que desde el Ministerio del Interior o tradicionalmente fue así creo que ya no es así pero tradicionalmente fue así se dijera acá tenemos poco y nada para hacer este es un tema más educativo es un tema de salud etcétera etcétera que no es que sea falso hay mucho para hacer también en esas otras áreas pero creo que la clave está en entender la seguridad pública como algo que va mucho más allá de lo policial y lo represivo ¿no? en ese sentido cuelo dos medidas que tenemos en el programa del Partido Colorado una es una política que llamamos saturación social de niños de niños y adolescentes con familiares directos envueltos en el delito acá la idea es que sabemos sabemos porque lo dicen las evaluaciones a nivel internacional que aquellos niños y adolescentes que tienen familiares involucrados en delitos como agresores quiero decir como delincuentes en este caso tienen una probabilidad altísima casi del 100% de seguir los mismos pasos ¿no? y cuando es violencia sexual es una generalización compleja pero es verdad que hay una mayor probabilidad también de hacer lo mismo que te hicieron ¿verdad? o algo parecido entonces lo que nosotros decimos es que a esos niños a esos niños adolescentes el Estado no los puede dejar caer o sea ese niño adolescente que tiene un padre o una madre que está cumpliendo pena de prisión o pena alternativa el Estado entero tiene que darle todas las baterías para que ese niño no deje ir a la escuela no deje de comer no caiga en las adicciones no tenga problemas etcétera es una política de saturación social ¿no? como la llamamos la otra es un programa de educación segura que lo que decimos acá es que tiene que haber dentro del marco de la transformación educativa un programa para niños sobre todo de sexto año de escuela sobre todo en contexto crítico donde en las escuelas se les hable de violencias y delitos incluyendo la violencia sexual incluyendo la violencia doméstica incluyendo todos estos temas que de alguna forma hoy en el sistema educativo se hablan de manera muy esporádica o muchas veces directamente no se hablan ¿no? o sea esto para nosotros es clave y a su vez la escuela tiene que pasar a ser el lugar más seguro de esos barrios es decir no podemos dejar que los niños dejen de ir a la escuela porque es en la escuela donde muchas veces se les van a dar las herramientas para prevenir este tipo de violencias y delitos que en sus casas evidentemente no se da ¿no? ¿por qué yo decía que la violencia sexual debería estar fuera de discusión? porque la violencia sexual es una de muchos tipos de violencia la violencia física por lo general está aceptada por todos que es inaceptable ¿no? todos estamos de acuerdo en que violentar a otros físicamente es inaceptable pero luego cuando pasamos a la violencia psicológica a la violencia económica a la violencia de otros tipos ya hay una subjetividad ahí que complica más la discusión y no todos estamos de acuerdo en muchos temas creo que la violencia sexual con algunos con algunos matices está dentro de lo que cada vez más la sociedad ya dice esto no puede pasar otra cosa es que luego uno le crea o no a la víctima o al agresor o lo que sea pero que si sucedió tiene que estar prohibido y tiene que ser inaceptable eso generalmente creo que cada vez más se admite ¿no? no en todos lados evidentemente ¿no? alguna de ustedes dijo bueno en mi grupo de amigos esto no se conversa o algo así ¿no? puede ser puede ser en mi grupo de amigos si se conversa pero yo no soy representativo de nada ¿no? pero evidentemente creo que es un tema que bueno creo que no me equivoco si digo que hace 20 años se podían hacer bromas entre amigos que hoy ya no se hace que hoy no se pueden hacer sobre todo cuando es violencia sexual como estamos hablando hoy ¿no? me parece y por supuesto creo que eso es un gran adelanto sobre el tema de los niños creo que ya respondí creo que es absolutamente clave ¿no? no solo porque no solo por el tema de la violencia sexual sino que como vos decías dentro cuando cuando hacemos un censo penitenciario que ahora vamos a hacer uno por cierto el primero en creo que desde que desde que hay lo que se suele descubrir a nivel internacional que vos lo dijiste es que hay una una prevalencia de la violencia sexual enorme entre personas que cometen todo tipo de delitos ¿no? o sea la violencia sexual te marca de por vida ¿no? y eso hace que dejes de ir a la escuela dejes de conseguir trabajo caigas en las drogas tengas problemas de salud mental y termines de alguna forma violentando o delinquiendo a otros con mucha mayor probabilidad ¿no? por eso un tema también central del partido colorado absolutamente central para nosotros es la construcción de clínicas públicas de tratamiento de salud mental y adicciones y ahí yo incluyo también el tratamiento de para víctimas de violencia sexual y etcétera ¿no? y ya terminando alguien habló sobre cómo se mejora la capacidad de denuncia ¿no? ahí nosotros tenemos dos medidas una es seguir aumentando las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género seguir trabajando en esto que es básicamente la concientización de todos los funcionarios del sistema penal en este tema que no es menor no es menor para nada ¿no? y es de vuelta un tema difícil de hablar un tema difícil de procesar para la justicia por muchas razones seguir concientizando seguir aumentando las comisarías y las fiscalías también en materia de violencia doméstica y de género y la otra es lo tenemos en el programa la realización anual de encuestas nacionales de victimización es decir tenemos que dar ese paso de dejar de depender de las denuncias que la enorme mayoría no denuncia no debe ser el 60% debe ser el 90% en casos de violencia sexual pasar a tener encuestas nacionales de victimización cada año que nos den un panorama mucho más completo sobre la victimización de violencia sexual tanto de mujeres como de hombres porque hoy las encuestas que hace en mujeres son solo para mujeres pero hay muchos hombres que sufren violencia sexual sobre todo cuando son niños y adolescentes ¿no? y esos son luego muchas veces los agresores como vimos ¿no? no sé si me estoy olvidando de algo creo que no gracias bien bueno voy a intentar responder un poco todo lo que se fue preguntando primero la pregunta directa de por allá atrás de lo que tiene que ver con el concepto de seguridad pública distinguiéndolo del concepto de seguridad ciudadana en realidad tiene que ver con una formalidad y de formación quizá académica en cómo se ha desarrollado el avance de la criminología y de los modelos que se han ido aplicando vinculados a los conceptos de seguridad seguridad pública en su momento seguridad humana lo que implica hoy el modelo de seguridad ciudadana que es el que todos manejamos en realidad el de seguridad ciudadana la seguridad pública tiene esta perspectiva me ha justo estaba mirando acá una definición que tengo de peñalosa que bueno que refiere a la responsabilidad estatal no se lo voy a leer pero dice nos estamos refiriendo a todas aquellas iniciativas o acciones tales como normativa reglamentos partidas presupuestarias asignaciones de recursos creación de instituciones públicas etc el estado es el actor principal y la ciudadanía pasa a un segundo plano era una puntualización no un tema en sí mismo pero si ha evolucionado y también han evolucionado los modelos esto tenía que ver con un estado mucho más garante del orden y nada más el concepto de seguridad pública estrictamente y ha evolucionado a un concepto en el que de seguridad ciudadana que incluye el bienestar de la persona que trasciende a la garantía del orden público y nada más sino a garantizar el ejercicio de todos los derechos de los individuos que aquí habitan eso como la aclaración técnica y después fui sacando unos apuntes que creo que responden varias cosas alguien mencionaba y no sé ya quién por qué está ausente por qué por qué este abordaje está ausente no sé quién 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 lo 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 planteó y yo lo que pensaba mientras mientras esa persona lo 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 planteaba era el hecho y el rol del vínculo con la academia y es que el sistema político difícilmente a mi entender vaya a plantear algo que vaya contra la mayoría del ánimo popular qué quiere decir y por qué yo hoy empecé con con el universo con el universo colectivo en esto de que es un tema que nos genera contradicciones y que es un tema que nos genera contradicciones y que naturalmente al sistema político en esto también del planteo del furor puntivo si hay alternativas yo creo que si hay alternativas y que de hecho las recogen todos los programas de gobierno el tema es que y allá mencionaban el rol de los medios de comunicación y el impacto del cambio cultural que naturalmente tiene esto era que podíamos hacer los partidos políticos de ahí era que había que había venido el el cuestionamiento y en esto creo que que no es algo que haya que depositarle solo al sistema político porque el sistema político no va a levantar una bandera que la sociedad y los distintos colectivos no no pidan no estén alineadas no sea algo que y más justamente cuando cuando genera contradicciones e incomodidades y en ese sentido creo que la academia es clave para ayudarnos a la comprensión como se mencionaba a la comprensión del fenómeno que que nos cuesta porque nos cuesta la naturaleza del delito a la generación de datos ustedes plantearon distintos abordajes que han desarrollado con agresores sexuales que naturalmente hay muchísimo conocimiento para para tomar pero también tenemos muchísimo a la hora de comunicar y de trasladar a la agenda pública la necesidad de datos que demuestren los distintos caminos por ejemplo de rehabilitación y que eso sea un lugar donde el sistema desde ese lugar el sistema político pueda pararse a la hora de defender ciertas políticas públicas también porque nosotros yo creo que no nos tenemos que mentir cuando se habla de estos temas y de todos los delitos en general muchas veces el discurso de la mayoría de las personas no es el que estamos teniendo desde este lugar de la disminución de penas de introducir o seguir aumentando el uso de medidas alternativas también creo que tenemos que ser honestos nosotros mismos de entender que las grandes mayorías no se paran desde ese lugar que nosotros tenemos que convencer porque creo que todos los que estamos acá en este salón estamos convencidos de que el camino justamente es otro no tengo dudas ahora como son temas que tocan también a las sensibilidades más profundas de las personas obviamente necesitamos datos necesitamos argumentos que tengan que ver con lo académico y yo creo que ahí la academia cumple un rol fundamental ya les digo a la hora de ser herramienta pero también de lograr presionar para que el sistema político todo pueda hacer eco de esta cuestión y en lo que yo mencionaba que hay acuerdo es en esto de fue cuando Diego habló de prevención represión y rehabilitación y el famoso ya deben haber escuchado muchas veces a Diego Sanjurjo hablar de del modelo dual y que justamente digo que hay consenso porque lo compartimos y de hecho yo he escuchado a Diego a este otro Diego me encanta que estén a la misma mesa a Diego Olivera justamente hablando de la importancia porque además comparto panel con todos ellos y ya tengo bien claro lo que piensan de estos temas y Diego es una persona que ha hablado mucho de este modelo dual por eso no tengo dudas de que en lo teórico compartimos quizás en algunas cosas si naturalmente estemos en desacuerdo pero yo creo que yo además soy una de las optimistas entonces y veo que estamos en un momento importante de consensos de modelo y bueno y hay que aprovecharlo este tema justo el de la violencia sexual creo que es uno de los desafíos no lo veo como un imposible estoy lejos de verlo como algo que nos queda lejos pero si la reforma del sistema penitenciario es algo que todos los partidos políticos lo ven como urgente y como importante y de hecho están haciendo un gran trabajo con Ana Viña desde el Ministerio de Interior con la Academia elaborando el libro blanco en el cual van a plantear diferentes propuestas sobre la reforma penitenciaria que ha participado también todo el espectro que anda que anda en la vuelta me consta que Ana ha hecho ese trabajo hay cosas en las que yo creo que nos vamos a parar todos los partidos políticos para seguir construyendo y bueno yo la verdad prefiero quedarme en eso que en lo que no en lo que no tenemos tiempo de sobra para seguirlo discutiendo yo sé que hay cosas que obviamente el Frente Amplio entiende que hicimos mal nosotros mismos también somos autocríticos en un montón de cosas pero yo no decido pararme desde un lugar a decir lo que el Frente Amplio hizo mal yo me quiero parar desde el lugar en el que entiendo que tenemos coincidencias con el Partido Colegado con el Frente Amplio y sentarnos a construir ese lugar porque el otro es facilísimo y el otro la verdad que no le cambia la vida a nadie y el otro no soluciona los problemas de fondo entonces obviamente yo me voy a parar desde ese lugar y no voy a tener una actitud que no sea esta porque entiendo que estos problemas son graves y son reales y no nos podemos tener el derecho de estar discutiendo en puntos y en comas o en cosas más importantes pero que será otro el momento para sentarnos a discutirla porque la verdad si pensamos que esto está solucionado y que no hay que poner la pata en el acelerador creo que tenemos un problema bueno yo creo que yo creo que una de las principales discusiones que tenemos que dar es dónde está el conocimiento porque a mí me incomoda mucho cuando la universidad considera que el conocimiento está en la universidad solo y creo en esto de que defiendo la acción de la política creo que que nosotros tenemos que velar por una construcción donde el conocimiento y la construcción de la verdad sea una construcción que viene desde muchos lugares ¿no? digo esto porque porque me parece que también hay una cosa que yo no puedo decir que todo el frente amplio va a ser lo que yo pienso eso primero segundo yo no soy la media del frente amplio yo soy una feminista en el frente amplio o sea el frente amplio no tiene un promedio de mayoría feminista no estoy diciendo nada nuevo ¿no? por tanto yo Patricia González estoy hablando como Patricia González una feminista del frente amplio que tampoco ni siquiera represento la feminista del frente amplio o sea ¿no? estoy es un enfoque ¿no? y digo esto sobre el conocimiento porque me parece que a veces las discusiones en cómo enmarcamos la forma en las discusiones también importa eso ¿no? en que yo vengo de las ciencias sociales pero después cada uno viene de su marco de análisis y cree que hay cosas que son importantes en su marco de investigación en la que viene y es difícil después correlacionar eso con lo llevo al comité porque me parece una cosa importante ayer estuvimos hablando de sexualidad en el comité en piedras blancas ¿por qué digo esto? y bueno porque para mí el cambio social o la construcción social es poder hablar con gente que no fue a la universidad o no sabe sobre los temas y digo esto porque porque yo tampoco o sea yo hay sobre algunos temas este tema me queda más familiar pero después hay un sinfín de cosas sobre las que no sé y que también me gusta que los otros ¿no? construyan pensamiento conmigo y me parece que en esto en particular es un tema donde necesitamos romper algunas cosas digo porque yo decía acá bueno voy a poner cosas que me anoté ¿no? los marcos sociales de las concepciones del modelo ¿qué nos imaginamos como sexualidad? cuando hablamos de la sexualidad ¿no? yo una de las cosas que repito es la sexualidad no es la reproducción porque los seres humanos no tenemos vínculos sexoafectivos para reproducirnos quiere decir que mayormente lo hacemos porque nos gusta y nos hace bien hablemos de eso primero ¿no? discutamos eso hablemos eso en la política que la política pueda decir eso y plantear eso como un marco inicial para instalar conversaciones y discusiones porque me parece que eso también importa ¿cuáles son las nociones de la sexualidad? hay un libro súper interesante de Clara Serra que se llama el dilema del consentimiento que discute bueno todo esto de la oscuridad de la oscuridad de la sexualidad y todo eso que queda en el marco del deseo de lo que yo no le cuento a las otras personas ¿no? porque en esto de somos sujetos ¿no? ¿cómo se construye la subjetividad? preguntaba el compañero que se fue recién en términos de cómo se arman las subjetividades de las personas bueno yo creo que la subjetividad de las personas compleja ¿no? hay una dimensión en el que somos unos sujetos en el espacio público y somos otros sujetos en el espacio privado y eso me parece que requiere poder analizar un poco más yo hace poco tuve un intercambio maravilloso yo tengo un voy a contar que con Margarita Perkovich nos compartimos libros y ella me pone post-it con anotaciones sobre las cosas que opina sobre los libros que nos prestamos discutiendo sobre esto de del marco de lo que se saca y lo que no se saca de lo privado porque esa es una discusión política ¿no? ¿qué queda en el marco de lo privado y qué está en el marco de mi práctica y qué de eso tiene que salir al espacio público porque está mal y eso es una discusión que socialmente no la hemos resuelto ¿no? o no la yo en estas cosas no sé qué se resuelve creo que no creo que sean problemas que se resuelven creo que los problemas cambian y se transforman y uno lo que tiene que tratar es con el tiempo tener otro problema y no los mismos problemas de siempre entonces me parece que ahí hay una discusión ¿no? yo ahí no comparto que no hemos avanzado y me anoté esto no fue magia que es una frase maravillosa de Cristina de Kirchner porque porque quiero que reconozcamos que son los feminismos loco porque no hay otro movimiento social y político porque el feminismo no es un movimiento académico no es una estructura académica pero que tiene 200 años una estructura de pensamiento y digo esto porque y no es solo el feminismo occidental blanco el feminismo negro discutió muchísimo qué quería decir el uso del poder de los hombres blancos y la violencia sexual de los hombres blancos hacia las mujeres negras fue un tema central de discusión porque era la forma de vida de las mujeres porque tenían hijos que eran de violaciones y para el movimiento negro fue un tema muy central no entra dentro de la discusión de nuestra política occidental ¿no? y yo sí creo que hemos avanzado porque nosotras estamos discutiendo esto en el espacio público y en el espacio político yo y es el feminismo y punto después no vi muchos otros movimientos que complementaran pensamiento académico estrategia política movilización en la calle políticas haciendo cosas adentro de los partidos no vi otro que traigan otro movimiento que con esa complejidad haya tratado de poner arriba de la mesa los temas para después decir el mundo cambia no el mundo no cambia nosotros cambiamos el mundo porque si no es como que el mundo mejorara solo y eso me parece que es una falta de reconocimiento al debate social y político que dan los movimientos porque si no no se puede cambiar nada y hay que sentarse a esperar que el Estado haga y el feminismo no esperó nunca que el Estado hiciera más allá de que le reclama ahora voy a cambiar de tono no yo voy a decir otra cosa en esto de poder manejar la incorrección que merece yo creo que nosotros tuvimos un caso muy importante en este periodo de gobierno que fue el caso de penadez y no quiero pasar por la mesa sin hablar de eso porque me parece importante yo tuve la sensación busqué mucho en otros casos del mundo donde políticos importantes de alto nivel hayan ido presos por casos así y no hay muchos casos en esto de no avanzado y el mundo es un lugar terrible el mundo es un lugar terrible pero había un caso de la UDI en Chile hacía no sé 20 años yo no lo recuerdo yo en mi experiencia vital pero leí bastante sobre eso donde habían terminado todos absueltos por cosas descabelladas la lectura de las absoluciones eran descabelladas porque de alguna manera el sistema social no lo veía de la misma manera en que lo vemos hoy entonces si hubo un intento de tapar pero también hubo una condena y también a pesar de todas las cosas que yo podría decir sobre lo mal que se hicieron las cosas si hay una condena entonces social y políticamente que los casos que pasen cosas con los casos también hace a que yo pueda denunciar o no o que se evidencie que hay apoyos y que se evidencie que hay ayudas también hace a que yo pueda denunciar o no y yo ahí comparto con la compañera allá al fondo son los movimientos feministas lo que pusieron eso arriba de la mesa yo creo que la batalla del SAP del síndrome de la nación parental y a mis hijos no los tocan yo no sé si ustedes alguna vez ustedes son gente de ese mundo así que supongo que tienen un poco más claro yo en algún momento de la vida cuando estábamos trabajando en el caso de María leí a Gartner este tipo que escribe sobre eso que es tremendo que hay que leer para ver lo que dice ¿no? y yo lo que encontré en ese momento es que muchas de esas nociones del síndrome de la nación parental son parte de las nociones sociales compartidas por una persona promedio cualquiera hay cosas que van a sentidos comunes ¿no? que se sostienen en sentidos comunes y eso me parece grave me parece perverso pero me parece que es parte de las discusiones que tenemos que empezar a dar decir bueno contra eso batallamos nosotros porque cuando yo digo que nosotros tenemos una batalla dentro del frente amplio y que espero que todos reconozcan que tienen sus batallas propias porque no creo que haya síntesis porque de hecho voy a decir una cosa los de a mis hijos no los tocan atacaron lo saben todos mis compañeros de la mesa muchas compañeras en el medio de la discusión de la tenencia compartida hubo violencia hacia las compañeras políticas concretas de los grupos y organizaciones organizados en torno al síndrome de la nación parental en este país no en otro país y ese no es un problema de clases sociales eso no se dan los barrios populares esos son los señores de la clase alta entonces digo esto porque me incomoda muchísimo cuando hacemos un planteo de clases sobre esto porque si hay algo que no tiene clase social es la violencia sexual porque y yo ahí sí tengo un marco de análisis feminista que es el ejercicio de la violencia es un ejercicio de poder sobre el otro yo tengo que tener un poco yo tengo que tener poder para poder ejercer violencia sobre el otro no y creo que ahí en esas construcciones de clase no cuando yo hablaba hoy sobre lo que se dice y lo que no se dice lo que se puede decir lo que se puede evidenciar nos pasamos mirando porque tenemos una visión yo creo que hay una visión social criminal y punitiva hacia la pobreza nos pasamos mirando lo que pasa en los barrios lo que pasa y después los señores que están de este lado para acá son empresarios ojeros que han sido malamente castigados por el problema del narcotráfico vos porque en este país si vos tenés plata no vas preso para casi ninguna cosa y ese capaz que es uno de los problemas voy a decir una última cosa así que se me va al tiempo yo yo sí creo que el problema de la ley integral no es solo que no tiene presupuesto el problema de la ley integral es que es muy ambiciosa y eso para mí está bien que nosotros hayamos hecho una ley que pone todas las violencias arriba de la mesa cuando no teníamos consenso sobre que todas esas cosas eran violencia y conceptualizar sobre todas las violencias hizo un cambio sobre el resto de la estructura de la política muy importante no tiene plata no es importante que ponerle plata así hay una idealización que el problema solo es que no tiene plata no la plata es un problema está bien cuando vos le pongas plata después el problema es la gente que no está de acuerdo con eso que es la mayoría la mayor parte del problema es que hay un montón de gente del sistema político que no está de acuerdo con lo que dice la ley integral de hecho lo de tenencia compartiva fue parte de la discusión que se votó por unanimidad porque se creía que era menos grave lo que es al final yo voy a decir una última cosa sobre la política pública yo un poco un partido político es una síntesis de un montón de gente que piensa cosas distintas y que trata de construir ese pensar nosotros además formamos parte del partido político más grande este país quiere decir que lo digo no lo digo de alevosa lo digo en que en sintetizar la cantidad de personas es una cosa muy difícil uno no se sienta y dice bueno no todo mirá yo te garantizo que todo el frente amplio pensar como que yo no sí creo que hay una forma de construir política pública y me parece que los que hemos trabajado en política pública tendríamos que poder discutir un poco más cómo se construye la política pública y también me gustaría en eso que los compañeros que llevan adelante política pública sepan algunas cosas básicas con quién se construye la política pública con quién se construye el problema quiénes van a ser las personas que van a opinar sobre los problemas de las políticas públicas vos hablabas hoy sobre la participación de los consejos consultivos yo además de consejos consultivos quiero que hagamos un poco más de diseño tipo construyamos juntos el problema monitoreamos juntos o sea tiene que haber y no solamente en algún momento yo te cito para ver cuál es el planteo yo creo que y ojalá el frente amplio pueda hacerse una reformulación de su forma de hacer política pública que es resolver los problemas sociales hay que hacer análisis institucional y ver lo que ya hay no podemos inventar la rueda y ahí vos hablabas algo yo creo que lo apunté sobre la educación sexual integral cuando yo decía eso me refería bueno en una política pública te voy a poner otro ejemplo para salir de ese el sistema de cuidado vos podés decir bueno anclás el sistema de cuidado en el sistema de salud lo anclás en el sistema de vivienda lo anclás en tal lado o construís dentro de un lugar una estructura que lo que hace es monitorear todo lo que pasa en otros lados porque el estado tiene instituciones concretas yo creo que la educación sexual integral es el eje y el marco para poder conversar en el resto de los organismos del estado cuáles son los abordajes en este sentido y no porque y me parece que tiene que haber una institución concreta para eso y me parece que la disputa es esa es encontrar cuál es el espacio concreto donde se construye y se consolida una política pública un poco más compleja de la que tenemos eso gracias perdón por el desorden gracias como para ir cerrando le voy a dar yo lo que escuchándolos lo que quiero situar sobre todo para poder avanzar primero es situar justamente la gran complejidad en la que estamos en términos de comprender o bajar a tierra la posibilidad de delinear políticas públicas específicas o avanzar porque yo estoy de acuerdo hemos avanzado pero muy enfocados quizás en como esto de los efectos de la institucionalidad de la política y no tanto en cómo hacer qué hacer y cómo seguir avanzando en el hacer incluyendo insisto en la posibilidad de saber trabajar e intervenir con las personas que ejercen la violencia sexual en este punto yo considero que la seguridad pública está alejada el discurso de la seguridad pública en nuestro país está muy alejado del tema de la violencia sexual está puesto en otro lado y la violencia sexual queda tratada en la violencia basada en género lo cual está bien pero tiene una especificidad que estamos dejando atrás y ese agujero como lo que no se hace creo que es como un punto o una guía para seguir trabajando caminando conjuntamente nadie tiene la verdad de esto justamente es la posibilidad de pensar y trabajar y esto que decía Patricia la posibilidad de diseñar en conjunto que tiene que ver con el hacer básicamente eso la prevención en términos conceptuales como la prevención quizá entendía no como la prevención primaria sino la posibilidad de atender esta cuestión de la línea de prevención considerando la intervención con por ejemplo las personas que ejercen violencia sexual como o en clave de prevención de futuras víctimas esto es algo que es una línea que se viene desarrollando que es la base conceptual de todos los programas que trabajan con agresores sexuales básicamente eso yo creo que también desde no es una ocurrencia mía es desde la política pública como disciplina académica para que un tema entre en la agenda con fuerza tiene que haber una una solución factible se tiene que poder vender una solución de alguna manera no es que exista realmente pero tiene que poder venderse una solución y este tema como la mayoría de los temas complicados como casi todos los temas sociales no tiene una solución como tal hay una cantidad de medidas cantidad enorme de medidas multicausales multidimensionales en todos los ámbitos que poco a poco por goteo van cambiando las actitudes y reduciendo este tipo de violencias pero no hay una solución como tal ni siquiera es creíble que alguien plantea una solución como tal recordemos que en 2019 se declaró la emergencia en no me acuerdo que era violencia doméstica me parece sigue vigente y no tuvo ningún tipo de impacto en las cifras como no podía tener ningún impacto en las cifras porque no hay nada que vos podés hacer realista que va a tener un impacto enorme por supuesto que si tengo más recursos voy a poder tratar a más víctimas o prevenir más delitos por supuesto pero siendo honestos la inversión que yo tendría que hacer como para que no sé bajara el número en un 20% es es imposible sostener es la misma razón por la cual tampoco se habla del sistema penitenciario por ejemplo ¿por qué no se habla? porque los cambios que habría que hacer son tan caros y tan a largo plazo que al final para la clase política y para la ciudadanía no son atractivos y por eso no se habla si hubiera una solución rápida que es factible que se puede implementar mañana y que con esto yo bajo un 30% la violencia sexual ahí enseguida un partido político lo agarraría y haría bandera pero la realidad es que no hay y hay que también aceptar esa dificultad entendiendo que todo lo que hay para hacer hay que hacerlo pero esto va a tardar va a seguir tardando si yo quiero pero no no quiero excederme no tranquila vos además tus palabras tus palabras me representan completamente no mínimamente a ver con yo reconoce tengo un reconocimiento muy importante del trabajo que viene haciendo Diego en la institucionalidad pública y el enfoque que implementa con esto último no estoy tan de acuerdo porque creo que que aunque no podamos arribar a una solución en términos de nos vamos a curar de este mal si hay cosas muy concretas que se puedan hacer en la línea de la disminución del daño en las condiciones en las que ciertos comportamientos producen daño en la sociedad y en particular en algunos colectivos específicos quizás porque como vengo de la política de drogas y la idea de la disminución del daño es un concepto muy relevante que al menos para mí y para mucha gente más obviamente puede ayudarnos a estructurar una forma de hacer política dejando de lado aquella vieja consigna de construir un mundo sin drogas eso no es posible ni viable y quizás no deseable pero sí es posible que el Estado ayude a que las personas reduzcan los daños que padecen y entonces llevándolo a un terreno de cosas un poquito más concretas y que tomo de lo que se dijo sí creo por ejemplo que las políticas vinculadas a primera infancia y a infancias en general tienen un sentido muy relevante nosotros tenemos un componente fuerte que ha estado enunciado en estos días de confrontar desde la política pública la pobreza infantil y la pobreza extrema que eso tiene obviamente un componente de transferencias pero tiene otro súper relevante de seguimiento de trayectorias de universalización de los cuidados sobre todo aquellos que se pueden ofrecer desde la institucionalidad pienso en Plan CAIF y otros centros de primera infancia y también en un rol mucho más preponderante que tiene que tener el sistema nacional de cuidados que no lo está teniendo y debo volver a tenerlo en particular con estos colectivos pero también pienso en darle una respuesta a algo que de manera para mí muy inteligente desarrollaron Nilia Viscardi y otros investigadores de la Universidad de la República ya que se trae a colación esto que son los recorridos a la escuela y ellos han logrado mapear cómo se sienten los niños y las niñas en determinados barrios a la hora de enfrentar y pensemos en particular en las niñas y en las adolescentes el tránsito hacia el centro educativo y mapearon eso hicieron la cartografía del miedo que sienten al transitar por sus territorios y es espeluznante ver cómo sienten a su barrio como un espacio amenazante porque hay peligros muy concretos y muy reales de que allí sucedan cosas que atenten contra su integridad contra su vida contra su sexualidad entonces creo que en los entornos educativos seguros que es algo que el estado en algún momento comenzó a ser y creo que que no se ha profundizado por ejemplo nosotros lo tenemos a nivel programático como una cosa muy importante y tomándolo de Fernanda del papel de los gobiernos locales porque nosotros tenemos una vieja cultura de un estado centralista que para algunas cosas tiene sus virtudes pero para otras no tanto y creo que el papel que están teniendo los municipios debería ser muchísimo más aprovechado en la estructuración de bueno políticas de prevención obviamente porque la iluminación la vialidad y demás tiene un rol importante pero además porque es el gobierno de cercanía el gobierno que más conoce a los y las vecinas y que las vecinas y los vecinos tienen más cerca la hora de poder hacer un planteo y esto en el interior es especialmente relevante y por último una reflexión porque lo de lo de Fernanda me interpeló y me parece que está buenísimo en torno a si esto hay que pensarlo desde la seguridad pública o por fuera de la seguridad pública y yo en realidad le daría vuelta un poco al planteo en términos de cuál es el perímetro que nosotros le asignamos a la seguridad pública como espacio de ejercicio de política pública y de la función del estado porque creo que en realidad más que salir afuera de ese perímetro y hacer otras cosas lo que tenemos es que traer a la seguridad pública otras miradas y otras formas de hacer para enriquecer una pregunta de hecho que la interpeló por ese lado y me parece como muy constructiva si no simplemente pensamos en la seguridad pública como el terreno de la persecución y el castigo y con respecto a lo que decías vos de punitivismo que me pareció también una muy buena interpelación crítica en realidad mi planteo no venía tanto porque los castigos de estos delitos no deban agravarse porque de hecho cosas que nos pasan como que un tipo que tenía una red de pedofilia de pedofilia no perdón de pornografía infantil fue se le impuso un castigo de prisión domiciliaria y a una mujer por vender brownies canábicos se le impuso una pena de cárcel que finalmente logró la abogada que se transformara en otra cosa pero que iba a ser una pena de cárcel entonces ese tipo de desproporción hay que corregirla mi crítica al punitivismo es cuando el estado piensa que solamente o actúa con la imposición de una norma penal y la creación de un establecimiento penitenciario como que eso el funcionamiento de eso fuera a corregir algo en realidad si vos no tenés una política muy seria y muy sistemática de persecución penal y de rehabilitación esa estructura no funciona pero estoy de acuerdo contigo que hay que revisar el mapa de penas eso ni que hablar de todas por supuesto claro el conjunto del derecho penal eso lo está diciendo toda la cátedra de derecho penal bueno gracias bueno más que allá hay una mano se alzan ah cierren ustedes eh si que hacemos damos la un par de comentarios y cerramos hasta siempre quiero hablar igual buenas tardes a todos y a todas un placer estar acá este coincido mucho con lo que decía Diego Olivera recién eh no coincido con lo que dijo Diego Sanjurjo con respecto a el tema de que es un tema económico y de tiempo aunque sea un tema económico y de tiempo tenemos que invertir tiempo invertir recursos humanos recursos financieros en tratar de mejorarlo que quizás no lleguemos al a lo óptimo es verdad pero no porque no sé porque sea un tema que no es económico y un tema que va a llevar mucho tiempo vamos a tener que cruzarnos de brazos perdón pero no estoy de acuerdo con lo que usted dijo realmente me parece como ciudadana me siento indignada de que se diga eso me entendió mal usted pero ahora le aclaro ah bueno entonces aclárelo porque realmente yo lo entendí mal yo puedo oficiar la abogada porque así buenas noches para todos me interesa muchísimo la respuesta de aclaración de Diego porque creo que iba un poco desde ese lugar el planteo y creo que en realidad hemos como conversado y coqueteado con la idea del punitivismo y en realidad lo que se ha puesto en juego en algunas de las intervenciones tiene que ver con el populismo punitivo y no exactamente con el punitismo en sí sino con aquel que nos da rating o aquel que nos da votos o aquel que si genera una empatía y yo creo que una cosa es en términos de campaña electoral lo que uno pueda decir o no al respecto y otra cosa es desde la perspectiva de la construcción de la política pública si realmente nos tenemos que hacer la pregunta de si esa política pública nos va a dar rating o no sobre todo cuando es un tema del nivel de importancia y de profundidad que tiene esto eso como por un lado así que me interesa particularmente la respuesta y por el otro creo que también en esto de la discusión de si seguridad pública o seguridad pública no hay como dos universos que creo que se entrecruzan en algún punto y que siento que en el abordaje quede del todo claro que es que la construcción de una política pública en términos de violencia sexual no inhabilita el poder atender los casos de manera concreta y creo que hemos como ido de un extremo al otro como si hablar de política pública fuera pensar que todos los ofensores sexuales son la misma persona y que todas las víctimas son la misma víctima cuando muy por el contrario tiene que ver como con la democratización y la universalidad en el acceso a ese tipo de políticas que después en su intervención tendrán las especificidades necesarias según se indique pero creo que eso no me termina de quedar claro en términos de la construcción no entendí eso perdón porque me parece me gusta no entendí eso último claro que para mí pensar en la necesidad de una construcción de una política pública no implica que tengamos que hacerla desde el supuesto de que hay un único tipo de ofensor sexual o un único tipo de víctima sino que en realidad la política pública tiene que ser amplia lo suficientemente amplia en su acceso y que después esta cuestión de bueno si es para una persona que producto de una situación concreta comete el delito o si es para el que de forma sistemática lo viene haciendo independientemente de la clase social que también me parece que es un factor recontra relevante y que muchas veces queda como reducido a en realidad la violencia sexual es de pobres igual que la rapiña igual que los homicidios y en el resto de las clases nunca pasa nada bueno para una aclaración Diego Sanjurjo si a ver lamento la confusión eh yo soy docente de política pública para que un tema entre en la agenda la pregunta que uno de ustedes creo que fuiste tú dijo es por qué este tema nunca se discute ¿no? por qué este tema está ausente de la agenda pública para que un tema entre en la agenda no lo digo yo lo dice la doctrina tiene que haber una solución planteada y esa solución tiene que ser si se puede rápida y viable y en los temas sociales yo podría hacer de político y mentirle a usted decirle sí esto que yo estoy planteando de tener escuelas donde se hable de esto va a solucionar el problema le estaría mintiendo el que le diga eso le está mintiendo a usted eso no es verdad entonces cuando no hay una solución ya sea real o percibida rápida y practicable el tema el tema es muy difícil que se mantenga en la agenda Diego Diego antes habló de la política de droga ¿no? ¿por qué entró la política de droga por ejemplo en la regulación de la marihuana? porque se la vendió como la solución al narcotráfico no importa si está bien si está mal lo que sea no era la solución al narcotráfico y no iba a hacerlo nunca pero se vendió de esa manera si hubiera un tema de estos que estamos conversando ahora que yo puedo venderlo de esa manera y decir cualquiera de estas medidas hacer una fiscalía del tema o meter a la academia más en la política pública ¿esto va a solucionar el problema? yo le garantizo que el partido colorado el frente amplio y el partido nacional lo agarrarían como bandera pero no hay porque es un tema complejo como todos los temas sociales es intrínseco es complejo entonces es difícil que el tema entre en la agenda no es que yo no quiera que entre en la agenda yo creo que hay que hacer todo lo posible y meterle todos los recursos que podamos pero por eso no se mantiene en la agenda en mi opinión ¿un minuto? uno no una cosa porque en esto de la diferencia de la agenda pública y la agenda del gobierno yo entiendo lo que dice creo que está basándose comparto en que se basa en un en un enfoque lo que sí creo es que el feminismo ha logrado siempre hacer eso y que en parte cuando yo traigo lo de la educación sexual integral es en este sentido de decir bueno ¿cómo cómo se empieza a poner en la agenda pública y en la agenda política esto como una solución posible ¿es la solución? no yo creo que estos problemas no tienen solución ¿no? no tiene una solución no hay una solución hay caminos a transitar y me parece que ese es un camino posible de agenda pública que no es la agenda de la academia que no es la agenda de los partidos que no es la agenda de las necesidades de algunos es una agenda posible para hablar con la gente en ese sentido me parece y es cierto que son temas que no pagan para los partidos pero siempre hay gente que ha decidido como yo militar en temas que no pagan no se preocupe por eso o sea siempre hay gente que milita en los temas que no pagan y eso también existe dentro de los partidos me parece bueno somos los cuatro ¿no? somos los cuatro ¿no? bueno como Fernanda querés aportar algo más al último no no que no implica que más allá de lo que señala Diego no nos encarguemos de hacer lo que hay que hacer pero obviamente no va a estar vamos a ser mayoría no bueno algún día sí vamos a ser mayoría para hacer y más allá de que a mí decíamos a la mayoría yo creo que el convencer es importante y seguir haciendo lo que hay que hacer yo creo que lo que hoy hablamos de que han habido avances y que hay consensos en ciertas cosas más allá que en el debate de la campaña política no se vean no se sientan los candidatos a decir sí estamos de acuerdo en un montón de cosas no porque ahora están en en el afán justamente de mostrar cuáles son las cuestiones que me diferencian porque ahora me tienen que elegir a mí y no al otro entonces tengo que mostrar en qué soy distinto que el otro no me voy a sentar nosotros cuatro a decir en qué cantidad de cosas que estamos de acuerdo no significa que no pase en el sistema político y creo que esas cosas que son las que no se ven son las que terminan transformando las realidades como la unanimidad mediante la cual se votó la ley integral de violencia de género sin embargo prendemos la tele y vemos que se discuten cosas pero todos los partidos levantaron la mano para votar así que seguiremos seguiremos trabajando nosotros por esas cosas que cambian en realidad vamos a ver bueno para cerrar nos damos un aplauso a todos y todas bueno felicitar la verdad la mesa ha sido una mesa de lujo en donde se han colocado distintas aristas y nudos críticos en un tema que para nosotros el objetivo era este justamente disparar reflexiones disparar preguntas problematizadoras y sobre todo sacar digamos el facilismo de algunas respuestas cuando se habla de violencia sexual y en particular de ofensores sexuales si sabremos nosotros de trabajar con temas que no pagan porque como bien lo decía Alejandra y lo traía Raquel el programa de género definió un aspecto concreto dentro de la violencia sexual que es ofensores sexuales algo con lo cual nadie en este tema quiere trabajar entonces tenemos muy claro de que es el tema que menos paga porque en realidad lo que se quiere hacer es matarlos o que estén presos permanentemente y no se ve como una estrategia de prevención el trabajo con ofensores sexuales de la misma forma que costó mucho en este país que se entendiera que trabajar con agresores de parejas era una estrategia de prevención algo resistido en este país cuando se empezó a implementar y es resistido hasta el día de hoy es trabajar en la prevención y en la verdadera prevención del problema se podrán imaginar que a mí me costó mucho internamente no debatir algunas cuestiones y ser el moderador porque en realidad colocar algunas cuestiones acá simplemente dejar esto porque si no me salen subtítulos como siempre digo hay cuestiones que hay evidencia a nivel internacional capaz que no soluciona el problema porque esto es un problema que en la medida que va avanzando y se saben cosas sobre el tema obviamente se instalan nuevos puntos de vista sobre el fenómeno pero hay evidencia que funcionan algunas cosas y hay evidencia que otras no como ser por ejemplo el registro el registro de ofensores hay evidencia suficiente que esa medida únicamente no es una medida que por sí sola dé una respuesta salvo calmar algunos furores punitivos populistas como decía Victoria de algo estamos haciendo con esto porque aparte uno de los efectos que tiene es la profunda estigmatización de las personas y en realidad existe evidencia en relación a eso que sobre todo para plantear esto nada más de que en la medida que simplemente yo ahí vuelvo a reafirmar esta idea de los diálogos posibles entre academia y decisores de política pública más allá que en parte puedo compartir lo que vos decís Patricia pero hay una forma de pensar algunos problemas que son diferentes y en ese sentido yo creo que la academia tiene mucho para aportar no porque sea el saber y esté concentrado el saber ahí pero si hay una forma de pensar los problemas de manera distinta que es complementaria y de la cual muchas veces en los temas de violencia sexual y violencia basada en género se ha prescindido de la academia se ha prescindido de la universidad se ha prescindido de la facultad de psicología y eso me parece que es importante colocarlo y por eso también la invitación al diálogo acá la verdad es decir bueno acá estos temas complejos se pueden aportar desde distintas miradas y es necesaria la mirada de todos y todas el decreto 250 del 2020 que justamente reglamenta el registro porque me copié el decreto porque a mí también me generaba contradicciones yo dije bueno vamos a leer el decreto a fondo y en realidad se incluye por la obligación a la hora de contratar personas para trabajar en instituciones educativas únicamente en cual hay vinculaciones con niños niñas y adolescentes de hecho es algo que también pasa en todo trabajo no no y bueno salud se incluye obligación a instituciones educativas no acá únicamente habla de instituciones educativas está a cargo del Ministerio Interior y obviamente no es acceso público como se cree o sea hay que pedir estrictamente certificado y es solo para este tipo de situaciones loco información sencilla porque por eso lo traje no no